¿Qué es la visión que ofrecía el planeta Altai? Paul Anderson En órbita Capítulo 1 La visión que ofrecía el planeta Altai, visto al aproximarse en vuelo espacial, desde la oscuridad de los puntos de observación de la nave cósmica y mezclado con los enjambres de estrellas de lejanas constelaciones, resultaba, ciertamente, de una gran belleza. Una buena parte de cada hemisferio, se hallaba recubierta por los casquetes polares. En ellos, las inmensas superficies heladas se hallaban teñidas por una suave luz rosada procedente del Sol de aquel sistema planetario, en los espacios cubiertos por las nieves, mientras que los cielos eternos de los polos, irisaban con luces verdes y azuladas. El cinturón tropical de estepas, e inmensas llanuras, estaba coloreado desde el matiz bronceado hasta el oro pálido, salpicado por brillantes lagos plateados. A tres radios planetarios de distancia, brillaba, circundando el planeta, un doble anillo de polvo meteórico, reflejando sobre el ecuador su luz iridiscente. Más allá, en el espacio exterior, dos lunas giraban alrededor del planeta, como dos relucientes monedas de cobre, entre las estrellas. El capitán ser Dominic Flandry, agente superior del Cuerpo de Inteligencia Naval del Imperio Terrestre, se aproximó al puente de mando de la nave espacial, para contemplar, interesado, aquel extraordinario panorama. Ahora comprendo el origen del nombre de este planeta murmuró, en la lengua hablada por los colonizadores humanos del planeta y que él había aprendido, por un procedimiento electrónico, de un comerciante del sistema de Betelgeus Altai significaba dorado, pero Krasna no es un nombre apropiado para el sol de este sistema siguió ser Dominic. No es realmente rojo, para el ojo humano, en modo alguno. Ni tampoco aproximadamente como lo es Betelgeus. Yo diría, más bien, que es de color amarillo-naranja. El rostro azul de Zalat, que pilotaba aquella nave comercial armada, se retorció en una mueca, que era el equivalente, entre los de su raza, a un engogimiento de hombros. Era un tipo moderadamente humanoide, aunque de talla inferior en la mitad a la de un hombre. Tipo vigoroso, desprovisto de cabello, estaba vestido con una túnica de redecilla metálica. Creo que tiene usted razón, replicó Zalat. Hablaba el inglés con un terrible acento, quizá para remarcar su independencia como perteneciente al sistema de la estrella Betelgeus organización que servía de transición entre la de la Tierra y Mersella, lo que hacía pensar que no habían hecho nada para contribuir a la corriente principal de la cultura interestelar. Flandry hubiese querido más bien practicar su conocimiento del idioma altayano, especialmente desde que el reducido vocabulario inglés de Zalat aparecía tan difícil, sólo apto para conversaciones elementales. Pero prefirió olvidarlo. Como único pasajero de raza extraña, con especiales necesidades vitales, dependía de la buena voluntad del capitán de aquella nave. Y por otra parte, deseaba ser grato a las gentes de Betelgeus. Oficialmente, su misión consistía en restablecer contacto entre Altay y el resto de la raza humana. La misión no era fundamental y en consecuencia la Tierra no le había provisto de una nave especial en aquella ocasión, dejándole en libertad de realizar aquel viaje espacial a su arbitrio. Así pues, dejó hacer a Zalat. Después de todo continuó el capitán, Altay ser primero colonizada a hacer más 700 años de Tierra envasado, cuando empezar viajes por espacio. No descubrir mucho. Krasna deber parecer sol rojo y frío, después de sol. Ahora tener más presunción astronáutica. Flandry dirigió una mirada al universo poblado de estrellas, las había por miríadas, más de las que pudieran contarse, más de las que pudo imaginar nadie. Una estimación de 4 millones, incluida la vaga esfera de influencia del llamado imperio terrestre, no era más que una insignificante porción de un brazo espiral de aquella galaxia común. Aún añadiendo los imperios no humanos, los sistemas soberanos como Betelgeus y los informes de los pocos exploradores del espacio, que se habían alejado al máximo desde los antiguos tiempos de la exploración cósmica, aquella parte del universo conocido por el hombre, era aterradoramente pequeña. Y por mucho que se esforzaran, ¿siempre permanecería así? ¿Con qué frecuencia viene usted por aquí?, preguntó Flandry alterando el denso silencio del interior de la nave. Una vez cada año tierra repuso Zalad con su media lengua inglesa. Pero a ver otros comerciantes además de mí. Yo hacer comercio de pieles, pero al Thay también producir minerales, gemas, productos orgánicos y otros que tener demanda en mi sistema. Así, a ver naves de Betelgeus frecuente camino para Ulan-Balik. ¿Permanecerá usted mucho tiempo? ¿Esperar que no? Esto ser molesto sitio para gente no humana. Haber establecida una casa para recrear nosotros, pero y Zalad cambió de aspecto, su azulada faz haber muchas complicaciones. Última vez ya esperar un mes entero para completar cargo. Esta vez ser peor seguramente. Ya, ya pensó Flandry. Y añadió en tono perceptible para Zalad, si los metales y maquinaria que usted trae como trueque comercial tienen el valor que usted afirma, me sorprende que los altayianos no adquieran naves espaciales para emprender tal comercio por su cuenta. Ellos no tener ninguna civilización comercial repuso Zalad. Recuerde, nosotros Betelgeusianos venir aquí a hacer menos de 100 años. Antes Altay estar aislado. Naves espaciales primitivas que traer colonos hacer tiempo que estar muy usadas. Colonos tampoco tener interés después por otros contactos galácticos. Recordar usted que planeta ser tan pobre en metales pesados que construcción de naves nuevas, sería muy costoso para ellos. Ahora puede ser que muchos jóvenes de Altay tratar de esa empresa. Pero últimamente el Kakan haber prohibido cualquiera de tales proyectos para salir del planeta, solo hacerlo para muy poco de nosotros Betelgeusianos que ser muy conocidos, todos de gran confianza y gente representativa del sistema de Betelgeus. ¿Esa prohibición es una razón para insurrecciones contra él? Ya comprendo. Y Flandry dirigió una osca mirada a los vastos campos helados del planeta. Cualquiera que quiera largarse de esta bola congelada y no pueda, cuenta, desde luego, con todas mis simpatías. Si este fuera mi planeta, creo que me dedicaría a buscar un enemigo que quisiera comprarlo. Y sin embargo allí me dirijo reflexionó Flandry. Cuanto más se agirieta y se desmigaja el imperio, con más frenesí unos pocos de nosotros los espacianos buscando siempre mayor espacio vital. De no ser así la larga noche puede caer sobre el curso sacrosanto de nuestras propias vidas. Y con respecto a este particular su mente continuó pensando tengo buenas razones para creer que un enemigo está tratando de quedarse con el planeta. Capítulo 2 Desde las nieves polares del planeta Altai, diversos ríos de gran anchura y poca profundidad se extendían en dirección sur sobre las estepas. En el lugar donde se encuentran dos de ellos, el Ceya y el Talima, en el lugar denominado Osero Rurik, había sido fundada la ciudad de Ulan Balijj por los primeros colonizadores. Nunca había sido realmente una gran población, entonces era la sola permanencia como asiento de los habitantes humanos en el planeta, que no alcanzarían los 20.000 residentes. Pero el número de personas en sus alrededores era mucho mayor que esta cifra. Había sido el lugar de cita de los hombres de las tribus que venían a la ciudad para comerciar, reunirse o realizar ritos religiosos en la Torre del Profeta. Habían vallado la parte sur de la ciudad, que les servía de campamento, próximo al primitivo aeropuerto espacial, encendiendo sus fogatas a lo largo de varios kilómetros, siguiendo la orilla del lago. Cuando el navío espacial hubo tomado tierra, el capitán Flandry estuvo más interesado en algo menos pintoresco. Había sobornado a un ingeniero, para permitirle disfrutar de una maravillosa vista desde la torre de control del aeropuerto. Desde allí pudo observar la línea de monorraíl que circundaba la ciudad, por la que discurrían a enormes velocidades lagones especiales que viajaban como proyectiles. Observó el movimiento de transporte de modernos ingenios militares, así como muchos tanques y otros pertrechos. Vio igualmente los acuartelamientos y pabellones de tipo militar en construcción al oeste de la ciudad, propios de un ejército en armas y un edificio cerca de la plaza del mercado central con todas las características de una gran central generadora de energía apropiada para toda la zona urbana, todo aquello era nuevo. Nada de aquello había sido construido en cualquier factoría controlada por el imperio terrestre. A pesar de todo, este material bien puede haber sido suministrado por mis pequeños camaradas verdes murmuró para sí. Si los merseianos consiguen una base aquí en la región neutral y nos rodean como en Katadrayanis, bien, ello no sería decisivo por sí mismo, aunque les permitiría extender su garra un poco más. Y si eventualmente, la mano se extiende lo suficiente, irán sin duda al principio de una gran guerra. No era la primera vez que sufría alguna decepción amarga procedente de su propio pueblo, demasiado rico para gastar fortunas en un ataque abierto bajo la excusa muchos de ellos aún negando la que existiese una amenaza que pusiera en desequilibrio la gloriosa paz terrestre. Después de todo pensó sombríamente era para alegrarse de estas locuras de su propio hogar, ya que la Tierra estaba en flanca de cadencia, pero en aquel momento, la Tierra se encontraba a 300 años luz de distancia y él tenía un trabajo que realizar. Por su mente discurrieron rápidamente los diversos hechos que la inteligencia había captado en la región de Betelgeuse. Los comerciantes espaciales habían mencionado curiosas idas y venidas en un lugar denominado Altai. Disponían de poca información específica que suministrar, y sólo les importaba de aquel lugar cuánto se relacionaba con sus negocios. La información pudo revelar finalmente, cuando los hombres de la Tierra la provocaron con oportunas copas de licor, y pasó al lugar correspondiente en los archivos secretos, donde se hallaba el planeta, identificándolo por fin, como una vieja colonia humana, alejada de los usuales caminos del espacio, aunque no tan extraviada como para no poder ser vigilada. Una investigación a fondo hubiese requerido varios meses y unos cuantos cientos de agentes. En aquella tremenda dispersión del espacio entre tantas estrellas, la inteligencia decidió enviar a un solo hombre. En la embajada terrestre en Betelgeusevei, Flandry recibió un grueso expediente sobre Altai, con un avance de su labor y la orden de enterarse de cuánto allí pudiera ocurrir. Después de lo cual, los componentes de la inteligencia, sobrecargados de trabajo, le dejaron con su misión. Ya volverían a recordarle cuando volviese a informar de su misión, o al tener noticias de que hubiese muerto de alguna manera, fuera de lo corriente. Pero si ninguna de aquellas cosas ocurría, Altai podría permanecer en la oscuridad por otra década. Lo cual sería una pérdida de tiempo demasiado larga, pensó Flandry. Con aire despreocupado, Flandry volvió a su cabina, desde la alta torre de control. Los altaianos no sospecharían de que él hubiese visto sus nuevas instalaciones militares, o en todo caso, de sospechar algo, debían ignorar que su opinión sobre aquel equipo no era otra que la de suponer simplemente que se trataba de prevenir cualquier rebelión de tipo local. El Khan debía haber descuidado este extremo, al no esconder tal evidencia a los ojos del mundo exterior, sin duda alguna porque no esperaba ningún investigador terrestre que pudiese husmear sobre el particular. No habría procedido así, seguramente, de sospechar que tal investigador pudiese volver con tan importante informes al imperio terrestre. En la cabina, Flandry se vistió con su habitual cuidado. De acuerdo con los informes que poseía, las gentes de Altai gustaban de los colores llamativos en sus ropas, de forma ostensible. Escogió una blusa resplandeciente de color verde, una especie de chaleco bordado, unos pantalones púrpura con medias botas de cuero en las que lucía una banda dorada, un cinturón rojo y una pequeña capa de igual color, tocándose con un casquete negro, que contorneaba apretadamente su cabeza, de cabellos castaños. Flandry era un tipo magnífico de hombre alto y musculoso, denotaba una gran energía en su armónico rostro, agraciado con una nariz recta y unos grandes ojos grises y un pequeño y bien cuidado bigote. El navío espacial tomó tierra finalmente a un extremo del aeropuerto. Frente al que acababa de rendir viaje, otro navío espacial de Betelgeos se hallaba aparcado, confirmando lo referido por Zalat en relación con la frecuencia del comercio interestelar. No era precisamente una relación acelerada, sino continua, quizás una docena de naves estelares en un año estándar, y que constituía sin duda una razón de gran importancia económica local. Al detenerse en el punto de desembarque, Flandry sintió el alivio de la gravedad del planeta, que era solo de tres cuartas partes de la terrestre. Se acomodó inmediatamente a aquellas nuevas condiciones. La ciudad de Ulan-Balij estaba situada a los 11 grados de latitud norte. Con una inclinación axial de rotación parecida a la de la Tierra y alumbrado por una estrella enana y pálida y sin océanos que modificaran el clima, Altai conocía unas estaciones casi iguales a las del ecuador. El hemisferio norte, acababa de pasar por el equinoccio de otoño y se hallaba en las proximidades del invierno. Una corriente constante de viento, procedente del polo y que Flandry encontraba fría, azotaba su rostro agradablemente. ¿Hizo su aparición pública con la dignidad que había imaginado, hallándose frente a la autoridad que le recibía? Saludos dijo Flandry en el idioma altayano que había aprendido. Que la paz reine en vuestro espíritu. Esta persona se llama Dominic Flandry y representa al imperio de la Tierra. El altayano parpadeó muy ligeramente sus ojos negros. Por lo demás, su rostro permaneció impasible como una máscara. Era un tipo de nariz ganchuda y de espesa barba, su tez clara denotaba una mezcla caucasoide en su origen racial, como asimismo el lenguaje un tanto híbrido que hablaba. Era de constitución fuerte, maciza y talla más bien reducida. Vestía un gorro de piel, una chaqueta de cuero de complicada manufactura, unos pantalones de espeso fieltro y unas botas de graciosa línea. Llevaba al cinto una pistola automática de viejo estilo, a la izquierda y a la derecha un potente cuchillo. ¿No habíamos tenido tal clase de visitantes? Repuso, y tras una pausa y concentrándose en sí mismo, se inclinó respetuosamente. Sean bienvenidos todos aquellos huéspedes que vienen con honestas palabras añadió con un acento ritual. Esta persona se llama Piotr Gutschluk, de la escolta del Cacán. ¿Se volvió hacia Zalat? Capitán, usted y su tripulación pueden proceder como de costumbre. Le veré a usted más tarde, después de las formalidades legales. En primer término, debo acompañar a un huésped tan distinguido como este al palacio del Cacán. Dio una rápida palmada. Aparecieron dos sirvientes, similares en vestimenta y apariencia a él. Miraban con atención marcada al terrestre, al que no quitaban ojo de encima. A pesar del aspecto impasible de sus rostros, aquello era sensacional en sus vidas. El equipaje de Flandry fue cargado en un pequeño vehículo eléctrico de transporte de viejo diseño. Sin duda dijo Piotr Gutschluk un gran orlúd como usted, ¿preferiría un barjack a un tooljack? Sin duda repuso Flandry, comprobando que su idioma alta ya no acababa de ser enriquecido con estas dos nuevas palabras. Un barjack era localmente como una especie de motocicleta. Era un compacto vehículo de dos ruedas impulsado suavemente por un motor adecuado que disponía de un lugar atrás para los equipajes, yendo equipado en la parte delantera por una ametralladora, aunque Flandry supuso que no se trataba de un arma actual. La conducción se efectuaba por medio de una barra cruzada para ser guiada con las rodillas. Disponía de otros aparatos, entre ellos una radioemisora receptora que se controlaba desde un panel en el parabrisas. Cuando el barjack marchaba muy despacio o se detenía, podía bajarse una pequeña rueda auxiliar en la parte izquierda, que le servía de soporte. Piotr ofreció a Flandry un casco provisto de fuertes lentes, que tomó de una bolsa del sillín del barjack. Se puso al mando de la máquina y salió disparado a 200 kilómetros por hora. Flandry se sentía golpeado terriblemente por el fuerte viento que, al rebotar contra el parabrisas, le golpeaba el rostro y casi le hacía desmontar del vehículo. Pero era preciso conservar el prestigio del imperio terrestre y haciendo un tremendo esfuerzo se acomodó lo mejor que pudo a la grupa de la máquina tras Gutschuk. Cuando irrumpieron en la ciudad, ya había adquirido la destreza suficiente, hasta permitirle volverse y mirar en todos sentidos. Una vista interesante de todo aquello se ofreció a su curiosidad. La ciudad de Ulan Balik se extendía a lo largo de las tierras planas de una enorme bahía sobre el lago. Más allá las aguas tenían un color intensamente azulado. Sobre su cabeza observaba un cielo azul profundo y los anillos del planeta. De color pálido durante el día, aparecían como un halo gélido entre la luz de aquel sol anaranjado. Gutschuk tomó un camino elevado, suspendido por enormes pilones en forma de dragones que sujetaban los cables entre los dientes. Parecía solo para uso oficial. Nadie transitaba por él, salvo alguna patrulla ocasional de barjacks. Por debajo, Flandry podía observar los techos curvados de los edificios de ladrillo rojo, sobresaliendo de las viejas murallas de piedra, teñidas con un matiz rojizo por el sol. Todos los edificios eran de grandes dimensiones. Los de tipo residencial debían albergar a varias familias, y los dedicados al comercio se hallaban salpicados por pequeños locales al efecto. Las calles eran amplias, limpias y bien conservadas, y aparecían llenas de un público nómada, y de viento que soplaba sin cesar. La mayor parte del tráfico se hacía a pie. Apareció, frente a Flandry el palacio con sus altas murallas, pudiendo observar en el interior los jardines y en el centro, la residencia real. Era una versión a escala gigante de las residencias de la ciudad, pero ornamentada alegremente y con esplendor. Enormes dragones de madera, formaban grandes columnas, rematadas con otros dragones de bronce en el techo. Todo quedaba, sin embargo, empequeñecido frente a la gran torre del profeta, que se alzaba majestuosa, a cosa de un kilómetro de distancia, más allá. Por las vagas descripciones de los petelgeusianos, Flandry había deducido que la mayor parte de los altaianos profesaban una especie de religión que era como una síntesis del budismo y del islamismo, codificada hacía siglos por el profeta Subotai. La religión contaba solamente con aquel gran templo, que era suficiente para todos. Aquella altísima torre se alzaba orgullosa en el aire tenue del planeta, como si quisiera alcanzar el cielo. Construida básicamente al estilo de una pagoda, pintada de rojo, tenía una gran terraza orientada hacia el norte. Y en ella, un gran panel, en el que había cinceladas, en una especie de alfabeto sino cirílico, las palabras del profeta, consideradas sagradas para siempre. Incluso el propio Flandry, poco reverente de costumbre, no pudo por menos de sentir un ligero sentimiento de respeto y temor. Una formidable voluntad había conseguido erigir aquella colosal edificación en semejantes terrenos de la gran planicie. El camino elevado comenzó a descender gradualmente. El barjack conducido por Guchluck se detuvo finalmente en una puerta de acceso al palacio. Flandry, de talla más alta a la de cualquier otro tipo local, tuvo diversos inconvenientes al traspasar la entrada, estando a punto de golpearse varias veces por la estrechura del pasadizo que recorrían. En una curva final el pasaje era tan estrecho para la estatura de Flandry, que estuvieron a punto de estrellarse ambos. Finalmente, soltó la tercera rueda de soporte del barjack, que acortó la velocidad hasta detenerse. Segundos antes, Flandry saltó ágilmente del sillín del barjack describiendo un arco en el aire, quedando rápidamente en pie. Por el pueblo helado exclamó Guchluck, con la faz sudorosa. ¿La tierra engendra hombres temerarios a Femia? Oh, no repuso Flandry. Una pequeña demostración, pero no temeraria. Nosotros siempre sabemos cómo actuar. Una vez más agradeció mentalmente la educación recibida en su preparación atlética entre la que se hallaba la práctica del yudo. Una vez abiertas las puertas de palacio, Flandry flanqueó el camino altivamente, ante la asustada mirada de los soldados del Khan. Los jardines que flanqueaban el acceso que habían seguido estaban poblados por toda clase de arbustos enanos, florea extrañas, puentes arqueados y rocas, y por todas partes líquenes de las más variadas especies. Ninguna especie vegetal que necesitara mucha agua y calor podía cultivarse en Altai. Flandry podía comprobar la tremenda sequedad de su nariz y de la garganta. El aire era demasiado seco y frío, produciéndole una constante molestia. Una vez dentro del palacio, se sintió mucho mejor al comprobar que la atmósfera se asemejaba mucho a la terrestre. Un sujeto de barba blanca, vestido con un ropaje extravagante de pieles, le hizo una profunda reverencia. El propio Kakan ofrece a usted su más cálida bienvenida, Orluc Flandry dijo. ¿Le recibirá enseguida? ¿Pero los obsequios que traigo para él? No importa eso ahora, mi señor. El chambelán de la corte se inclinó nuevamente, se volvió y se adelantó mostrando el camino. Pasaron a través de varios altos corredores envoverados con extraños ornamentos y tapices. En el palacio reinaba un profundo silencio. Los sirvientes se deslizaban sin el menor ruido, los guardianes permanecían inmóviles en sus puestos con su uniforme rematado en cara de dragón con sus túnicas de cuero y sus armas ostensiblemente visibles, mientras que por todas partes grandes trípodes humeaban con incienso. La totalidad de aquella gran residencia palaciega aparecía en estado de alerta. Me imagino que he venido a trastornar alguna cosa pensó Flandry con su innata rapidez mental. Sospecho que aquí se está tramando tranquilamente alguna conspiración y se encuentran tan alejados de la tierra, que para nada la tienen en cuenta. Y he aquí que, repentinamente, se presente un oficial terrestre, después de 500 años. ¿Cuál será la reacción de esta gente? Esperemos y veamos. Oleg Yesukai, cacán de todas las tribus, era de estatura mayor que la de la generalidad de los altayanos. Su cara alargada, estaba adorneada con una barba puntiaguda y rojiza. Grandes anillos de oro y lujosas ropas bordadas, le daban el digno porte de su realeza, mostrando un aire altivo e impaciente, producto de una tediosa costumbre. La mano a la que Flandry, doblando una rodilla, se llevó hasta su frente, en señal de respeto, era musculosa y enérgica. La pistola que lucía el regio personaje, parecía haber sido usada con frecuencia. Aquella cámara de audiencia privada estaba adornada en rojo, con ornamentos que le parecieron algo grotescos a Flandry, pero estaba dotada de un moderno equipo magnetofónico de los petelgeusianos, y cerca, además, había una mesa en la que se amontonaban los papeles oficiales. Tome asiento le indicó el can con un gesto. El can se sentó a su vez en un sillón de patas bajas y abrió una caja de cigarros cincelada en hueso. Una dura sonrisa apareció en su rostro. Y ahora que nos hemos desembarazado de la presencia de mis estúpidos cortesanos, no precisaremos mucho tiempo para tratar del asunto que le trae por aquí dijo fríamente. Tomó un extraño cigarro rojizo de la caja. Le ofrecería con mucho gusto uno de estos cigarros, pero me temo que le pondrían enfermo. A lo largo de tantas generaciones, alimentándonos de lo producido por el suelo de Altai, nuestro metabolismo ha debido cambiar de algún modo, sin duda alguna. Su majestad es de lo más gracioso repuso Flandry, mientras encendía uno de sus propios cigarrillos, poniéndose tan cómodo como se lo permitía el tieso respaldo del butacón que ocupaba. Olex Khan repuso con el mayor descaro. Gracioso. Ja. Escuche esto, terrestre. A los 50 años de edad, mi padre se convirtió en un hombre fuera de la ley, en la tundra. Se refería a años de duración local, un tercio mayores que los de la Tierra. Altai se hallaba a una unidad astronómica de distancia de Krasna, pero esta estrella era de menor masa que el Sol. Cuando tenía 30 años, ocupó esta ciudad de Ulanbalig, con 50.000 guerreros, y envió al viejo tulicán a las nieves del Ártico. Pero a él nunca le agradó vivir en la ciudad. Sus hijos se criaron en el Ordu, esto es, en los campamentos, donde siempre había vivido. Guerreamos todos contra los Tertengri, tal y como él conocía la guerra, pero no tuvimos profesores para aprender a leer, a escribir, ni a practicar ninguna ciencia, por Luke Flandry. Nunca tuve tiempo de aprender ninguna gracia. El visitante terrestre aguardó pasivamente. Esto pareció desconcertar a Olega, que fumaba con furiosas chupadas. Tras algunos segundos, adelantóse hacia ser Dominic Flandry y continuó. Y bien, ¿por qué se digna su gobierno tomar contacto con nosotros? Tengo la impresión, majestad repuso Flandry con tranquila voz, que los colonos originales de Altai, vinieron tan lejos del sol para escapar a nuestra vigilancia y conocimiento. Cierto, es verdad. Nuestros antepasados vinieron aquí porque eran débiles, y no a causa de su fuerza. Los planetas en que los hombres pudiesen controlarlo todo absolutamente eran raros. Alejándose indefinidamente, aquí llegaron unos cuantos navíos espaciales cargados de habitantes de la CIA central, evitándose así tener que seguir luchando por el imperio terrestre. No pensaron desde luego en convertirse en un rebaño. Intentaron primeramente explotar la Tierra. Pero aquello resultó imposible. Demasiado fría y seca, entre otros inconvenientes. No era posible intentar erigir una industria ni una sociedad productora de alimentos sintéticos, no existían metales pesados, ni carburantes fósiles, ni productos fisionales. Este es un planeta de baja densidad, como usted sabrá. Poco a poco, a lo largo de generaciones enteras, con una vaga tradición que les guiara, se vieron obligados a adoptar una vida nómada. Esto era lo más conveniente en Altai y así fueron creciendo. Por supuesto, las leyendas han alterado los hechos. La mayor parte de mi gente todavía creen en la Tierra como una especie de paraíso perdido y que nuestros antepasados eran unos fantásticos guerreros. Los ojos turbios de Oled miraban fijamente a Flandry. ¿Se rascó pensativamente la barba? Después he leído mucho y pensado mucho también, para darme una clara idea de lo que su imperio es realmente y de lo que puede hacer y de lo que no puede. Así pues, ¿qué objeto tiene esta visita, en este preciso momento? Hemos permanecido ausentes, por dos razones principales repuso Flandry con aplomo. En primer lugar, no estamos grandemente interesados en la conquista, por la conquista en sí misma. Y en segundo término, nuestros hombres de negocios, han evitado todo este sector completamente. Como usted ve, esto queda muy lejos de las estrellas de nuestros sistemas centrales. Los Betelgeusianos, estando cerca de su base de partida, pueden competir en términos desiguales. Además, el riesgo de encontrarse con una armada espacial de los merseyanos, enemigos nuestros, es poco atractivo. En resumen, no ha habido ocasión ni civil ni militar para volver sobre Altai. Sin embargo, el emperador, no quiere perder el contacto con ningún miembro de la familia humana. Como portador de su voluntad, tengo el placer de traerle personalmente sus fraternales saludos. Esto era subversivo, ya que la palabra a emplear hubiese sido paternal pero Olek Khan no habría apreciado amablemente el ser patrocinado. Por lo demás continuó Flandry, si Altai desea reunirse con nosotros, para una mutua protección y la obtención de otros beneficios, hay muchas posibilidades que nosotros podemos considerar y discutir. Unirse al imperio, no implica necesariamente convertirse en una provincia del mismo. Su majestad, si lo prefiere, podría considerarse como un residente imperial, intercambiando ayuda y toda clase de información. Flandry dejó escapar la proposición con todas sus consecuencias. El rey Altaiano, no le repuso, ante la sorpresa de Flandry, con el tono colérico de un soberano a quien se le examina su poder real, por el contrario, y ante la sorpresa del terrestre, le respondió, si usted se siente preocupado por las dificultades internas del momento, deje de estarlo. El nomadismo, necesariamente significa tribalismo, lo cual fácilmente conduce al régimen feudal y a la guerra. Ya le he referido que mi padre tomó el poder del clan Nurubator. A cambio, existen ciertos Urcans que se rebelan contra nosotros. Cualquiera podrá confirmarle que la alianza denominada Tetengri-Samanate, nos ha proporcionado muchos disturbios y preocupaciones. Pero eso no es nada nuevo en la historia de Altai. Yo cuento, en todo el planeta, con el apoyo más firme que haya tenido ningún otro cacán, desde los tiempos del profeta. En poco tiempo meteré en cintura a cada uno de esos rebeldes. Con la ayuda de armamento importado preguntó a quemarropa Flandry elevando las cejas imperceptiblemente. La pregunta era arriesgada, pero no podía dejar de hacerla, evitando a toda costa, por supuesto, no dejar traslucir la evidencia de cuánto, había observado. Ante la aparente impasibilidad del clan, Flandry añadió. ¿Al imperio le encantaría poder enviar una misión técnica? No lo dudo fue la seca respuesta de Olega. ¿Puedo preguntar, respetuosamente, qué planeta suministra la asistencia a su majestad está recibiendo ahora? Tal pregunta es impertinente, como usted puede comprender repuso altivamente el clan. No lo tomo como ofensa, pero declino mi respuesta. Confidencialmente, si puedo decirle que los antiguos tratados mercantiles entre Altai y las gentes de Betelgeus, garantizaban a los caras azules el disfrute del monopolio de ciertos productos nuestros de exportación. Esta otra raza, la única que nos vende armas, toma como pago los mismos artículos. No estoy violando con ello ningún compromiso, ya que no me considero ligado a los compromisos asumidos por la dinastía de Nurubator. Sin embargo, sería desde luego inoportuno que las gentes de Betelgeus descubran los hechos en estas circunstancias. El momento era de lo más propicio para la mentira. Tan bueno lo consideró Flandry que deseo que Oleg creyese que había caído en ella. Asumió una fatua sonrisa afectada para decirle al cacán, Comprendo perfectamente, majestad. ¿Puede estar seguro de la discreción terrestre? Así lo espero dijo Oleg humorísticamente. Nuestro tradicional castigo para los espías implica un método que los conserva vivos varios días antes de ser ejecutados. El golpe de Flandry estaba bien calculado, pero no había encajado del todo. Puedo recordar a su majestad, Gran Khan, con todo respeto, que en caso de que alguno de sus menos educados sujetos quisiera actuar impulsivamente, la armada imperial tiene órdenes de reprimir cualquier ataque sufrido por un terrestre nacional, en cualquier parte que ocurra del universo. Muy cierto, amigo mío. El tono de Oleg era tan sardónico, que bien se manifestaba a las claras que la famosa ley universal constituía para él una letra muerta, excepto como una excusa ocasional para bombardear cualquier mundo que se saliese de la raya, sin estar en condiciones de volverse contra el agresor. Entre los comerciantes, sus propios agentes, en el sistema betelgeusiano estaban vendiéndole armas, y el cacán se había convertido en un tipo sin piedad, bien informado sobre la política galáctica, como cualquier aristócrata terrestre. O de Marsella. La realidad era escalofriante. Flandry había ido forzando ciegamente la búsqueda de su propósito. Y ahora se daba cuenta, paso a paso, cuán peligrosa y tremenda era aquella evidencia. Una sana política continuó Oleg. Pero hablemos con franqueza, Orluc. Si usted sufriera, digamos, cualquier daño ocasional en mis dominios y si sus superiores interpretan mal las circunstancias, aunque creo que no lo harán, me vería forzado a solicitar la ayuda conveniente, que desde luego está dispuesta en todo momento. Marsella no está lejos pensó Flandry y la inteligencia conoce que ahora disponen de una flota cósmica masiva en su base más próxima. Si quiero enarbolar los derechos terrestres de nuevo, deberé empezar a actuar asumiendo todos los riesgos, que nunca anteriormente he corrido, en una vida estúpidamente malgastada, y añadió en voz alta, con una sugerencia fanfarrona, Betelgeus tiene tratados con el imperio, majestad. Ellos no intervendrán en una disputa puramente humana. Y como si se hayase aterrado de su propia osadía, continuó, pero no habrá, ciertamente, ninguna disputa. Ciertamente, nadie las desea ni veo el motivo. Nuestra conversación ha ido tomando un giro poco agradable e iba, de lo más desafortunado. ¿No hay por qué hablar de ofensa alguna? Yo estoy interesado en las colonias humanas alejadas del imperio. Uno de los funcionarios de los archivos mencionó su hermoso planeta. Y mientras me dirigía hacia acá, fue sugerida la idea de que fuese portador oficial de los mejores saludos del imperio. Y así continuó Flandry durante un largo rato. Oleg Yesukai sonreía burlonamente. Capítulo 3 El planeta Altai giraba sobre su eje en una rotación diurna de 35 horas. Flandry adaptó su vida al tiempo de aquel mundo, como todos sus habitantes, dejando para el final de la jornada las horas de descanso. Empleó toda la tarde recorriendo Ulan Balig, haciendo constantes preguntas intranscendentes a los gulas, sabiendo que todo ello sería conocido por el Khan. Había que realizar cuatro o cinco comidas en el largo día del planeta y así fue invitado a comer en casa de varios personajes principales del clan Yesukai. Todo aquello fue siendo aprovechado para la realización de su misión. También realizó una comida en una de las alegres casas destinadas a los transeúntes nómadas, reforzándole en sus opiniones sobre lo que sucedía. En el crepúsculo, observó la torre del profeta emergiendo como una colosal estatua, iluminada a la sazón, dirigida hacia el ciclo como una lanza sangrienta por encima de la ciudad y de sus abigarradas calles, en dirección al infinito poblado de estrellas. El muro sagrado del templo aparecía blanco, con la escritura sagrada esculpida a lo largo de aquella gigantesca tabla de dos kilómetros llena de preceptos religiosos conducentes a un camino austero y amargo por la vida presente. Ya veo exclamó para sí Flandry. Todavía no lo hemos hecho. El jefe de los guías, un corpulento guerrero, endurecido como el cuero por décadas de viento y de frío en aquel mundo, aparecía inquieto, debemos regresar al palacio, Orlug. El cacán ha ordenado un banquete en su honor, oh, excelente, magnífico repuso Flandry. Y dirigiéndose hacia el guía, mostró de pronto un exagerado interés por cuanto se refería a la gran torre del profeta, un momento todavía. Es increíble, ese rascacielos es una maravilla. ¿Han pensado ustedes que podría ser la mayor atracción turística de la galaxia? Necesitamos purificarnos con abluciones antes de entrar, Orlug. Un joven añadió bruscamente, en ningún caso le está permitida la entrada. Usted no es un iniciado. ¿Y no hay otro lugar más santo entre todas las estrellas del cielo? Oh. Bien. En tal caso, lo siento, espero no haberles ofendido. No importaría que pudiese tomar fotografías mañana. Si repuso el joven. No hay ninguna ley en contra, pero no podemos hacernos responsables de la actitud de los hombres de las tribus que viesen a usted hacerlo con su cámara. Nadie, excepto los Teptengrí, mirarían a la torre si no es con la mayor reverencia en sus ojos y en su espíritu. Teptengrí. Sí, rebeldes y paganos, allá lejos, en el norte. El mayor de los guías se llevó la mano a los labios y a la frente, como un exorcismo contra las fuerzas ocultas del diablo. Son mala gente, culpables de todos los males de Trengrinor y traficantes del pueblo helado. Mucho peores, si cabe, que los salvajes Boiscoye, para los Teptengrí, el mal sustituye a la justicia. No debe hablarse de ellos, sino para exterminarlos. Y ahora, debemos darnos prisa, Orluc. Ah, sí, desde luego. Flandry saltó al Tulliak a su servicio, carruaje abierto de motor, con un dragón en la parte delantera. Mientras era conducido a palacio, fue eso pesando su conocimiento en un resultado desfavorable para la situación. Algo se tramaba, algo superior a una guerra civil. Era evidente que el Olex Khan no tenía la menor intención de que la Tierra tuviese el menor conocimiento de ello. Un agente de la Tierra que se mezclase en el asunto y dispusiese del menor conocimiento, tenía pocas posibilidades de retornar vivo a su patria. Solo se lo permitirían a un completo idiota. Si Flandry convencía a los altallanos de que lo era, todavía estaba por ver. La cosa no sería fácil, pero no había otro remedio que intentarlo a costa de lo que fuera. Sí, jugándose la vida de algún modo, avisaba a la fuerza de choque de la Armada del Imperio Terrestre, Olex se precipitaría a avisar a sus amigos, que, sin duda alguna, no estaban precisamente interesados en un negocio privado de venta de armamento, como se le quería hacer creer. Altay no producía en todo el planeta lo suficiente para pagar aquel armamento. Si esta gente se adelantaba a la Armada Imperial, para proteger sus inversiones militares, se provocaría una guerra en el acto. Y como era lógico, por su mayor proximidad tendrían una ventaja de tiempo a su favor, dado el espacio a recorrer. Y la Armada no tendría que agradecerle precisamente el tomar parte en una campaña perdida de antemano. Un cigarrillo ayudó a calmar su inquietud y recordó que muy bien pudo haber manifestado al cuartel general, antes de aceptar aquella misión, que estaba afectado gravemente de cualquier enfermedad. En el departamento que se le había reservado en el palacio como huésped distinguido, encontró a su servicio una ayuda de cámara especial. Pero el hombrecito estaba hecho un lío acerca de la vestimenta del hombre terrestre. Empleó media hora en elegir una presentación adecuada. Finalmente, hizo su aparición en el gran salón. Una guardia de honor le esperaba. Fue escoltado hacia una inmensa cámara especial para las fiestas y banquetes reales, y se le colocó a la derecha del can. No había mesa. Un centenar de personas se sentaban con las piernas cruzadas a ambos lados de una gran piedra de la longitud de la cámara real. Le sirvieron de principio un caldo, que recordaba vagamente, aunque con un sabor más picante, una sopa de la cocina del hogar, y que le vertieron de una olla circulante. Después y siempre a una señal del can, fueron servidos otros platos diferentes con carnes y alimentos grasos, que aunque diferentes a los de la tierra, no tenían mal sabor. Y constantemente se les servía una especie de té verde con cierto contenido alcohólico. Una pequeña orquesta amenizaba el banquete, compuesta de extraños instrumentos de viento, mientras que ininterrumpidamente actuaban grupos de bailarines, acróbatas, y otras diversas atracciones. Al final del banquete, se entonó una vieja canción tribal, mientras que un trovador contaba las leyendas tradicionales. Fueron repartidos los regalos del can a todos los presentes y el festín terminó. No se pronunció una sola palabra que supusiera cualquier tipo de conversación. Flandry, ligeramente embriagado por el festín, siguió a su guardia de honor hasta sus habitaciones. Su sirviente le deseó buenas noches y corrió las cortinas de pieles que servían como puertas en el interior del palacio. Un espléndido globo radiante iluminaba la habitación, pero quedaba apagado por la luz que procedía del exterior y que penetraba a través de los balcones. Flandry se dirigió hacia uno de ellos, lo abrió y miró al exterior atraído por aquel extraño y fascinante espectáculo. A sus pies yacía la ciudad sumida en la sombra. Podía apreciar los redondos tejados de las edificaciones y las calles daban el aspecto de negros fríos. Más lejos, parpadeaban las luces intermitentes de los campamentos. Ocero Rurik se extendía hasta perderse de vista en el horizonte de Jano, como una gigantesca sábana de ébano pulimentado, alterado solamente por el temblor luminoso de las dos lunas de Altai. A su izquierda, se erguía, fabulosa, la Torre del Profeta, como una llama perpetua, que parecía tener por corona las constelaciones celestes. Los dos satélites, que estaban en aquel momento próximos al plenilunio, iluminaban el ambiente con su luz rojiza, apareciendo, a simple vista, algo mayores que la luna de la lejana Tierra. La luz de los satélites inundaba la inmensa llanura y tanto Cella como Talima impregnaban la atmósfera de una extraña fosforescencia. Pero los anillos de Altai, dominaban todo el conjunto. Describiendo un arco en el cielo meridional, iluminaban a su vez el firmamento, como un conjunto de arcoiris. Casi constantemente, estrellas fugaces pasaban veloces, trazando chorros de luz vivísima, consecuencia de los pequeños meteoritos procedentes de aquella doble banda, que irrumpían en la atmósfera de Altai. Flandry tuvo que suspender su admiración por aquel bello espectáculo. Al comprobar la frialdad del aire nocturno, volvió a la temperatura más grata de su estancia. Cuando cerró el balcón, una mujer entró, procedente del dormitorio. Esperaba en cierto modo aquella clase de hospitalidad. Era una mujer de elevada estatura en comparación con la generalidad de las mujeres altayanas. Una hermosa cabellera negro-azulada le caía por los hombros. Unos bellos ojos brillantes de vitalidad, con un ligero tinte verdoso, raro en el planeta, le miraban sin parpadear. Por lo demás, estaba velada en el resto de las facciones y se cubría con un manto finísimo bordado de oro. Avanzó hasta hallarse muy cerca de Flandry y aguardó sumisamente la primera señal del oficial terrestre. Así permanecieron observándose casi un minuto. El silencio era tan denso que podía advertirse el murmullo del viento en el exterior. Los dragones y guerreros de los tapices que alajaban la estancia parecían moverse en aquella quietud. Finalmente, en voz baja y aterciopelada, ella preguntó, Orluc, ¿eres un espía de la madre de los hombres? Espía repuso Flandry atónito, pensando aterrado en los agentes provocadores. No, ni nada que se parezca a semejante cosa. Ella le puso una mano sobre el brazo. Tenía los dedos fríos y le atenazaban con una fuerza frenética. Con la otra se despojó del velo que la cubría, apareciendo a los ojos de Flandry, con un bello rostro de piel clara y satinada y de delicadas facciones. Una mujer bellísima. Comenzó a hablar en su susurro tan rápido, que Flandry apenas pudo seguir el curso de sus confidencias. Quienquiera que seas, tienes que oírme. Si eres un guerrero, cuenta lo que voy a decirte, cuando vuelvas a tu patria, a los que lo sean. Yo soy Burte Ivanskaya, del pueblo Tumurji, que pertenecía al Tetengri Samanate. Seguramente habrás oído hablar de ellos, enemigos irreconciliables de Oleg, expulsados en el norte, pero siempre en guerra contra él. Mi padre era un noyón, un jefe de división, bien conocido por Huchi Yilzat. Cayó en la batalla del encuentro de los ríos, el año pasado, donde los Yesukai ocuparon por completo nuestro ordo. A mí me trajeron viva al palacio, en parte especialmente como un rehén. Como si ello pudiese influenciar a mi pueblo. Y en parte también, como componente del harén de Yesukai. Desde entonces he ido ganando alguna confianza en palacio. Esto me ha servido grandemente, ya que el harén es siempre un centro permanente de intrigas. Nada queda escondido mucho tiempo allí, y allí empieza generalmente el descubrimiento de los mayores secretos palaciegos. Ya veo murmuró Flandry. Ya he conocido otras culturas poligámicas antes de ahora. La verdad es que los políticos aficionados a compartir su cama con mujeres extrañas realizan un mal negocio. Ella le miró intrigada, sin comprender bien y añadió, he oído que vendrá un convoy terrestre. Supongo que será para contrarrestar lo que Oleg está tramando contra la madre de los hombres. Es preciso que esto sea conocido. He hallado la forma de ser sustituida por otra mujer. No me preguntes cómo lo he conseguido. Durante este año, me he valido para conseguir muchos secretos del harén, por medio de sus guardianes y gente de confianza de ese monstruo de Oleg. Tengo el derecho de hacerlo, no importa el medio que emplee. Ningún método es deshonroso para mí. Oleg Khan es mi mortal enemigo, porque lo era de mi padre muerto. Cualquier medio de venganza contra él, es legítimo. Pero lo peor de todo es que la Santa Tierra está en peligro. Escucha, hombre de la Tierra. Flandria guardó vigilante y en tensión contenida. Durante aquellos instantes la situación había tomado un giro tan fantástico, que le tenía paralizado de asombro. Le pareció asistir a un mal estereograma en el que se empleaba a una hermosa chica en lugar de un tipo desagradable, que farfullaba dramáticamente su autobiografía como prólogo de una improbable revelación. Ahora comprendía repentinamente que aquello era una cosa real, aquel melodrama estaba en marcha y debía asumir el papel de héroe, dejando a un lado la parte cómica, o estaba perdido. Flandry se hirguió frente a Burtay, diciendo con prisa mal contenida, mi querida joven señora, no tengo la menor competencia en estas cuestiones. Además, he oído muchas y más plausibles historias de chicas coloniales que esperan volver libremente a la Tierra. En ella, puedo asegurarle, aparte de no ser un lugar delicioso, ni mucho menos, no hay sitio para una joven de las colonias cósmicas, si no dispone de fondos propios. No quisiera ofender el orgullo local, pero la idea de que un simple planeta pueda ofrecer cualquier amenaza para el imperio, sería de lo más divertido, aparte de no tener fundamento de valor alguno. Se lo ruego, olvídeme. Burtay dio un paso atrás. Echó a un lado el manto que la cubría. Vestía un atuendo traslúcido que revelaba una figura en cierto modo fuera de los cánones del gusto terrestre por una bella mujer, pero atractiva de todos modos. Hubiera disfrutado de aquella observación, de no ser por el doloroso aturdimiento del rostro de la joven, pero, mi señor Orlug balbució Burtay. Se lo juro a usted por nuestra madre común. Pobre romántica pensó Flandry para sí, ¿quién crees que soy, un dios visitante de Altai? Si eres tan estúpida, que no has oído hablar nunca de micrófonos secretos en la habitación de un huésped, es que Olekkan no existe. Deberás callarte o nos matarán. Y en voz alta añadió adoptando un aire cínico. Bien, por sirio, debo reconocer que esto es magnífico. Suministrarme una bella espía, es algo estupendo. Pero ahora deberás dejar a un lado el disimulo, querida. Vamos a jugar una partida de personas adultas, ¿en, qué tal? Flandry se dirigió hacia ella. Burta y saltó ágilmente deshaciéndose del abrazo de Flandry, para separarse más lejos, donde le suplicó con los ojos llenos de lágrimas, No, estás loco, estúpido, estás ciego, parlanchín sin cerebro, tienes que escucharme. Tendrás que escucharme, aunque tenga que golpearte la cabeza contra el suelo. Y díselo a ellos, díselo a ellos, cuando vuelvas a la madre tierra, diles que envíen un verdadero agente secreto y que compruebe lo que está ocurriendo. Flandry la arrinconó. La sujetó fuertemente por las muñecas y trató de hacerla callar con un beso. Ella le golpeó fuertemente la nariz de un cabezazo. Flandry se echó hacia atrás, aturdido por el dolor, mientras ola la desesperada protesta de Burta y, son los merseyanos. Sí, tipos enormes, de piel verde, son monstruos, son los merseyanos, te lo digo yo. Vienen aquí en secreto, desde una escondida base de aterrizaje. Yo misma les he visto caminar por estos salones, en la oscuridad de la noche. También lo sé por otras mujeres a quienes algún orcon borracho, lo ha chismorreado. Yo misma me he arrastrado como una rata por estos muros y les he oído personalmente. Son los llamados merseyanos, el más terrible enemigo que jamás haya tenido tu raza y la mía, y Flandry se sentó en un diván, limpiándose la sangre del uigote. No importa eso, por ahora dijo con voz apagada. ¿Cómo podremos salir de aquí? Quiero decir, antes de que los guardianes vengan y nos maten. Burta y permaneció silenciosa y Flandry comprobó que se había expresado en lengua anglica. Imaginó que no serían muertos a menos que su captura resultara imposible. Flandry no podía saber si existían micrófonos o lentes escondidas en las paredes y si cualquier información recogida pasaría como informe para ser estudiado a la mañana siguiente. Se puso en pie rápidamente y tomó a Burta y en un simple abrazo. Ella reaccionó con velocidad felina lanzándole un puñetazo terrible a la garganta. Flandry había ya agachado la cabeza, recibiendo el impacto en el cráneo. Con ambas manos se agarró al borde del velo de Burta y cruzó los antebrazos en la garganta de la joven. Antes de que pudiese reaccionar de otro modo, Flandry la tenía presa muy de cerca. Ella trató de atacarle con los dedos en los globos oculares. Él volvió rápidamente la cabeza, siendo alcanzado nuevamente en la nariz. Herido nuevamente, como después del beso, sintió un agudo dolor, pero no la soltó. Ella empezó a respirar fatigosamente y Flandry dio media vuelta alrededor y la inmovilizó con una llave de yudo en la garganta. Por un momento pareció que Burta y se desvanecía inconsciente por falta de respiración. Flandry aproximó la boca al oído de la joven y le susurró calladamente, cabeza de chorlito, no has pensado que el can sospecha de mí y que tiene escuchas por todas partes. Ahora nuestra única y desesperada oportunidad consiste en salir de aquí, sea como sea, y robar una nave de los petelgeusianos seguramente, si podemos. Primeramente, debo aparentar que te he arrestado. Esto puede apartar las sospechas y hacer que no vengan demasiado pronto a detenernos. ¿Comprendido? ¿Quieres jugar tu papel en la comedia? Ella se hirvió rígida y Flandry percibió su casi imperceptible movimiento de cabeza. El cuerpo de la joven apoyado contra el suyo parecía controlar todos sus nervios y sus músculos. Nunca había visto una mujer que tuviese tanta competencia en un caso de emergencia física. Sin la menor duda, Burtey Ivanskaya había recibido un gran entrenamiento militar. Burtey tenía que necesitarlo. En voz alta, Flandry comenzó a fanfarronear. Bien, en mi vida he oído nada más ridículo. No existen tales merseianos en esta vecindad estelar. He comprobado meticulosamente todo antes de llegar a esa conclusión y no voy a creerme semejante patraña. ¿Qué te parece? Realmente no has hecho más que condenarte con esas palabras venerosas y creo que es lo mejor que te encierre, señora. Vamos, y nada de trucos. La sacó a rastros fuera de la habitación, al corredor sostenido por una larga serie de columnas. Un extremo se abría con una ventana, bajo la cual había más de 20 metros de profundidad sobre la fría y oscura noche del exterior. Por el otro, se tenía acceso a la oscuridad del exterior del palacio, alumbrada aquella parte del largo corredor por lámparas de brazos, de trecho en trecho. Flandry arrastró a Burtey en aquella dirección, que descendía con amplitud hacia abajo en una larga escalera. A poco tropezó con un par de centinelas estirados en sus puestos de guardia, con sus cascos, sus chaquetas de cuero, sus pistolas y cuchillos al cinto. Uno de ellos se dirigió bruscamente a Flandry. ¡Alto! ¿Qué hacen ustedes? Es esta chica repuso Flandry tratando despectivamente a aquel fardo viviente. Ha empezado a contarme toda clase de estupideces. ¿Quién es el jefe? Ha pensado la insensata que yo iría a ayudarla a destronar al cacán. Imagine. La joven, mientras tanto, gesticulaba como víctima conducida al matadero, que repuso el soldado acercándose a ellos. Los tetengri me vengarán gritó furiosamente Burkai. El pueblo helado reducirá a cenizas este palacio y pisoteará vuestros huesos, bajo sus pies, raza de malditos. Flandry comprendió que se aproximaba el momento de actuar rápidamente, pero ambos guardianes seguían mirando atónitos lo que sucedía. El más próximo desenfundó su pistola. Yo la conduciré, Orluc dijo. Boris, corre y avisa al comandante. Al aproximarse el guardián, Flandry dejó a la chica en libertad. Protegido por una chapa de acero en la pechera y de rígido cuero en el torso, el centinela era poco vulnerable. Flandry lanzó un puñetazo como un proyectil a la nariz del guardián, que se tambaleó como un borracho, cogido por sorpresa, reculó hacia la balaustrada y se desplomó sin vida en la escalera. El otro, que había dado media vuelta para avisar al jefe de la guardia, se revolvió y echó mano para desenfundar la pistola. Burthai y le puso una zancadilla y le empujó, cayendo al suelo como un fardo. Flandry se abalanzó contra él en una lucha a muerte. Ambos comenzaron a rodar por el suelo como dos fieras prestas a despedazarse. Burthai había cogido el cuchillo del primer centinela y esperaba la primera oportunidad entre aquellos dos hombres cogidos en un abrazo mortal. Flandry se soltó en un instante, dejando a su enemigo al descubierto. Burthai sujetó la cabeza del individuo por la barbilla y rápida como un rayo le acuchilló mortalmente. Flandry se incorporó, coge sus armas, pronto. ¿Desarmaron rápidamente a los dos hombres? Hemos conseguido por el momento más de lo que imaginaba. ¿Conoces la mejor salida? Guíame, vamos. Burthai se lanzó escaleras abajo, flotando tras ella el velo finísimo bordado de oro y la capa de seda transparente y Flandry la seguía como un loco, pasando una luz y otra. Los zapatos resonaban sobre el mármol en el silencio nocturno. Dando la vuelta a una espiral de la gran escalera, Flandry se apercibió de la presencia de una escuadra de soldados que subían rápidamente. El jefe de la patrulla le preguntó, ¿Tiene usted al prisionero en seguridad, Orluc? No había duda de que existía un operador humano en el sistema secreto de intercomunicaciones electrónicas del palacio. Por supuesto, aún en el caso de que hubiese entregado a Burtay, Flandry no hubiese podido salvar la piel. Por estúpido que fuese el operador, tenía que haber oído demasiado. Pero ellos no se imaginaban sus propósitos actuales. Los avanzados de la patrulla recibieron el disparo de la joven, antes de que su jefe hubiera vuelto a hablar. Se oyeron gritos de dolor. Burtay había hecho fuego contra el pelotón, se o y o el impacto de los rayos iónicos estrellándose en el blanco. Flandry se desplomó al suelo. Una descarga de fuego chirriante cayó sobre el lugar que acababa de ocupar. Flandry disparó a su vez, en un amplio círculo, pero con la energía muy diluida para matar a corta distancia, aunque alcanzó con el fuego a cuatro hombres. Al producirse el griterío del enemigo, saltó ágilmente y se lanzó por el boquete abierto momentáneamente. Desde allí, en el rellano, una amplia rampa de mármol bruñido, descendía en espiral hasta el piso inferior, a la planta baja del palacio. Flandry se lanzó como un rayo, deslizándose como por un tobogán. En el fondo, existía una especie de pasadizo de corta distancia, donde por unas puertas de cristal, se tenía acceso a los jardines. Los satélites de Altai y los anillos eran tan brillantes en el cielo nocturno, que no se precisaba de luz artificial en la media docena de barjacks que se dirigían a plena marcha hacia aquella entrada. La guardia existente en los jardines ya estaba alertada por el ruido procedente de la lucha. Flandry se echó hacia un lado de la puerta de cristal. A dos metros de altura la puerta estaba flanqueada por ventanas arqueadas. Hizo una señal a Burthai, acurrucada contra una de ellas, haciendo un estribo con sus manos. La chica saltó sobre el marco, rompió el cristal de la ventana con la empuñadura de la pistola y disparó de nuevo sobre la tropa. Flandry se refugió tras una columna. El resto de los soldados se precipitaron por la rampa de mármol en su persecución. Flandry disparó de nuevo. En aquella posición descubierta, los soldados reculaban hacia atrás, quitándose de la vista de su atacante. Un barjack irrumpió por la puerta del pasadizo. El soldado que iba a bordo trató de refugiar la cabeza tras los cristales, con los brazos. Flandry le disparó antes de que pudiera ponerse a cubierto. El barjack perdió la dirección yendo a estrellarse contra el umbral, quedando volcado, atravesado en la entrada. El conductor se levantó tambaleándose e intentó disparar al terrestre. Pero Burthai le alcanzó desde arriba. Burthai saltó, he tumbado a dos más dijo. Otros dos han escapado y andarán por ahí pidiendo ayuda. Tendremos suerte, Burthai repuso enérgicamente Flandry. ¿Dónde están las próximas puertas? Estarán cerradas. ¿No podremos franquearlas sin destruir antes la cerradura? Encontraremos un medio. Pronto. Ayúdame, nos serviremos de esos dos barjacks. ¿Puedes guiar el otro? Sígueme despacio. Utilizaremos el fuego de las armas delanteras y veremos qué pasa. Flandry se precipitó sobre las máquinas, sin sentir el frío intenso del jardín. Quitó de las máquinas los cadáveres de sus ocupantes. Puso los barjacks en posición de arranque y ocupó uno de ellos. Burthai le seguía en el otro a corta distancia. Se dirigieron acelerando hacia el paso por el carril de acceso. Hasta entonces el empleo de las armas había resuelto la patética situación en que se hallaban, pero aquello tenía un límite. Dos personas no podrían por mucho tiempo hacer frente a cientos de enemigos. Debían darse mucha prisa por escapar. Una llamarada alcanzó a Flandry. Instantáneamente se encogió sobre el sillín del barjack para hurtar la cabeza. Se sintió herido en la pierna con un dolor desesperado. Lanzó la máquina a más velocidad y echó un rápido vistazo hacia atrás. Desde ambos lados del paso, la pareja superviviente de los hombres de la patrulla se lanzaban en su persecución. Hacia adelante, apareció un pequeño puente muy arqueado. Su máquina lo sorteó rápidamente y en el momento de pasar la joroba del puente, de un salto abandonó la máquina, con el estilo de un buen judoka, con los músculos relajados y protegiéndose la cara con un brazo. A pesar de todo, se dio un fuerte golpe en la nariz, ya dañada anteriormente. Por un momento le cegaron las lágrimas que no pudo retener, dejando escapar unas cuantas maldiciones que le sirvieron de expansión. Rápidamente, se ocultó en la oscuridad a lo largo del tendido de la línea de los barjacks. El barjack quedó tumbado de costado, al abandonarlo. En la confusa luz del ambiente, pasaron los dos guardianes a gran velocidad, sin sospechar la emboscada, y Flandry les abatió, uno tras otro, en el momento de cruzarse a su altura. Un ruido y un movimiento inusitado se elevaba en toda la zona de los jardines y las murallas del palacio. Las ventanas aparecían iluminadas, encendiéndose hasta los ojos de los dragones de las altas columnas, que brillaban siniestramente en la noche. Flandry se precipitó a despejar el camino, de los tres barjacks sin movimiento, que ocultó cerca de un seto, trae las restantes gritó a Burtay. La joven se aproximaba, trayendo a remolque otras dos máquinas, vamos, pronto. Ocuparemos uno cada uno. Ocultos bajo una roca saliente, parecían un par de sombras. La luz de las lunas de Altay esparcían por el área de los jardines como una niebla de luz cobriza. La gran muralla exterior cortaba brutalmente aquel nimbo de luz, que se transformaba en una completa oscuridad más allá. Usaremos los barjacks restantes para hacer saltar las puertas dijo Flandry. Podrá ser, tiene que ser repuso Burtay. Con dedos ágiles, la joven dispuso los paneles de control de los barjacks y extrajo de los mismos, diversos utensilios y ropas. Aquí siempre hay guardadas ropas y cascos de repuesto. Cuando es preciso conducir a larga distancia por la llanura, sin cambiarse de ropas, el peligro de morir por congelación es seguro. Pongámonos el casco por el momento. Más tarde nos vestiremos de forma apropiada. No necesitaremos ropas en ningún caso. Repuso Flandry todo lo que tenemos que hacer es llegar al aeropuerto espacial. ¿Crees que el aeropuerto no estará lleno de gentes de Oleg y su ca y observó la joven? Es cierto. Por todos los diablos. Dispusieron rápidamente los cuatro barjacks en fila, uno tras otro, lanzados a toda velocidad hacia la puerta de entrada al recinto real. Ellos ocuparon el suyo correspondiente y siguieron a las máquinas sin piloto por el carril. Tres guerreros bajaban corriendo a través de un sendero, apareciendo un momento iluminados por la luz de los satélites, para desaparecer nuevamente en la oscuridad. No parecieron darse cuenta de la presencia de los evadidos. Las tropas de la guarnición real deberían hallarse en una formidable confusión pensó Flandry. Deberían escapar a toda marcha antes de que aquella histeria se desvaneciera y se organizase una persecución sistemática. Las grandes puertas de acceso aparecieron a su vista. Estaban protegidas con gruesas barras, destacándose con un blanco mortecino, entre la luz difusa de la noche. Flandry podía observar a los barjacks lanzados como rayos contra las puertas, como resplandecientes meteoros. Los centinelas de lo alto de la muralla, disponían de una excelente puntería y abrieron un rápido fuego contra las máquinas, pero no existían en ellas conductores a quienes abatir. El primer barjack, se estrelló contra la puerta como una bomba, saltando en pedazos. Flandry creyó oír pasar cerca de su cabeza trozos de metal al rojo vivo, zumbando como proyectiles. El segundo barjack produjo otro terrible impacto y las barras cedieron un tanto. El tercero, al estrellarse, abrió una pequeña rendija y el cuarto las abrió de par en par. Ahora, a 200 kilómetros por hora, Burte y Flandry escaparon como exhalaciones a través de las puertas destrozadas. Aprovecharon los pocos segundos de estupor de la guardia, antes de que siguieran disparando. La máquina de Burte estuvo a punto de estrellarse contra los restos de los barjacks amontonados, pero con una increíble rapidez de reflejos, salvó el obstáculo y desapareció por una avenida, una vez cruzada la gran plaza exterior del palacio. Flandry sorteó a su vez milagrosamente todos aquellos inconvenientes y estuvo a punto de caer fulminado por una descarga que fue a aplastarse unos pasos delante de su barjack. Siguió en la dirección de Burte y a toda máquina. Dirigió un vistazo hacia el norte, pasada la torre del profeta, hacia el aeropuerto espacial. Pudo observar sobre él, en la altura, una serie de aparatos que evolucionaban como un enjambre de avispas. Era inútil toda esperanza de alcanzar el acceso a cualquier navío espacial de los betelgeusianos. Igualmente imposible pensar en localizar a Calak en aquellas circunstancias. ¿Dónde ir, pues, bajo aquel cielo desviadado cuajado de estrellas otoñales? Burte y marchaba a medio kilómetro delante de Flandry y a toda velocidad, descendiendo por una calle estrecha e iluminada. La dejó servir de guía, concentrándose sombríamente en evitar cualquier accidente. Parecía un faro lejano a quien había que seguir ciegamente, hasta que se hallaran lejos de la ciudad y libres, en la inmensa llanura. Capítulo 4 El viento silbaba entre la alta hierba y el susurro se extendía como las olas de un mar a través de kilómetros sin cuento, como si fuera a morir al fin del mundo. Aquel mar de hierba sin fin mostraba los más variados matices. Aquí y allá aparecían de vez en cuando extraños arbustos con sus frutos helados como rojas espigas. Por encima de sus cabezas, el cielo aparecía como una fría bóveda, muda y despiadada. La estrella Krasna lucía muy baja en el oeste, casi pegada al horizonte, con su color naranja pálido, sembrando la llanura de luz rojiza y fugitivas sombras. Los anillos del planeta parecían un puente helado, hacia el sur de Altai. Hacia el norte, el cielo mostraba un tinte verdoso, que Burtey conocía muy bien como el anuncio de próximas tempestades de nieve. Flandry estaba agachado en medio de una masa de hierba, tan alta como él. Se puso en pie por un momento y pudo distinguir un navío aéreo despachado, sin duda alguna, en su captura. Se desplazaba por el aire en suaves espirales y Flandry estaba seguro de que los técnicos que lo dirigían trazaban para tal aparato y otros más una sistemática red por todo el planeta. Hecho mano de unos binoculares del equipo del Varyaki se le apareció todavía muy lejano, apenas como un relámpago metálico. Pero estaba convencido de que emplearían en su búsqueda, telescopios, detectores férricos, amplificadores de rayos infrarrojos y todos los medios conocidos por la tecnología altayana. Flandry no se hizo muchas ilusiones para escapar por mucho tiempo de la persecución ordenada contra él por el Khan. ¿Dos días planetarios, a lo sumo? Su memoria estaba debilitada. Solo estaba poseído por un deseo febril, escapar hacia el norte, siempre al norte, corriendo en jornadas agotadoras, con la piel destrozada por el viento frío, durmiendo solo escasos minutos sobre la máquina, alimentándose, mientras rodaba, de la comida del equipo del Varyaki deteniéndose el tiempo justo para llenar sus botellas de agua, que Burta y sabía encontrar, por señales invisibles para él. Se sentía invadido de un dolor atroz, tanto físico como moral. La llanura era increíblemente vasta. Entre los dos casquetes polares del planeta, la fabulosa planicie cubría casi dos veces el área del terreno firme de la madre tierra, ya que en alta y no existían mares ni océanos. La hierba no siempre era tan alta como en aquella inmediata vecindad, aunque sí lo suficiente para velarles de la vigilancia aérea. Los fugitivos habían rodado por caminos poblados por diversos rebaños de animales, que borraban después las trazas dejadas a su paso. Seguían siempre la ruta trazada por Burta y que tenía el seguro instinto del cazador para saber cómo confundir a sus perseguidores. Ahora, parecía que la caza estaba próxima a su fin. Flandry miró a la joven. Permanecía sentada en el suelo, con las piernas cruzadas, con aire impasible. Se veía su tremendo agotamiento en las ojeras que se marcaban en sus bellos ojos. Con las ropas destrozadas, el cabello recogido dentro del casco, podía confundirse con un muchacho. Pero la grasa esparcida en su rostro para protegerse de la dureza del clima, hacía que su buen aspecto general no hubiese sufrido gran alteración. ¿Crees que ese individuo nos habrá descubierto? Preguntó Flandry. Todavía no repuso Burta y nos hallamos todavía al extremo del alcance de sus detectores. ¿No le resultará tan fácil comprobar cualquier objeto visible bajo su aparato, de los millones existentes por la llanura? ¿Entonces? ¿Pasaremos desapercibidos y se marcharán? Me temo que no repuso Burta y turbada. Las tropas del CAN no son tontas. Tengo idea del sistema que emplean para sus búsquedas. El piloto de ese aparato y sus camaradas seguirán trazando círculos hasta que caiga la noche. La red que están tejiendo hasta ahora es ciertamente para pescarnos en ella. Saben muy bien que si seguimos conduciendo durante la noche, debemos servirnos de los calentadores de nuestros barriacs o moriremos helados. Pero esos calentadores son el mejor punto de referencia para sus detectores de rayos infrarrojos. Flandry se rascó la barba desesperado. ¿Qué crees que debemos hacer? Debemos quedarnos aquí repuso la joven sombríamente. Tenemos sacos para dormir en el equipo de los barriacs. Son suficientes para guardarnos con vida. La radiación de nuestros cuerpos no es suficiente como para delatarnos, a menos que la temperatura baje demasiado, en cuyo caso moriríamos de frío? ¿A qué distancia crees que nos encontramos de nuestros amigos? Burtay hizo un gesto de cansancio y una triste mirada se advertía en sus hermosos ojos, no puedo decirlo con seguridad. Se van desplazando bajo el crevet a lo largo de la flanja del Karagobi. En esta época del año, se dirigen normalmente hacia el sur y creo que no estaremos demasiado lejos de algún ordu de los Tengri. Pero las distancias nunca son pequeñas en la llanura. Tras un momento de silencio, añadió, la gente del Khan conoce, como nosotros, que la energía que mueve nuestros barriacs se haya casi agotada. Si sobrevivimos a esta noche, mañana deberemos marchar a pie. En tal situación, pereceremos seguramente por alguna tormenta antes de encontrar ayuda. Flandry echó un vistazo a los vehículos, sucios de polvo y abollados por aquel terrible viaje. Le parecieron, sin embargo, maravillosamente construidos y resistentes, fabricados con inteligente cuidado y con buenos materiales, especialmente sorprendente en una economía no mercantil. Los aparatos de radio podrían, sin duda alguna, llamar a varios centenares de kilómetros de distancia. Pero a la primera señal, atraerían sobre ellos a los vigilantes aéreos como halcones hambrientos. Se tumbó sobre la espalda, dejando relajar sus músculos agotados. El suelo estaba helado. Un momento después, Burtay hizo lo mismo, acercándose hacia Flandry hasta juntar su cuerpo en un gesto de completa confianza. Si no podemos escapar, bueno, tal es el destino marcado en la eterna pauta del espacio-tiempo dijo la joven, con más calma de la que había imaginado, pero si tenemos no, me preguntes cómo, no vendrán tus amigos a vengarte, si no vuelves, no. El Khan solo tiene que decir a los petelgeusianos que yo, desgraciadamente, he muerto a causa de cualquier accidente, de alguna rebelión, o cualquier otra causa y que he sido incinerado con todos los honores. No le será difícil fingir tal evidencia. Cualquier cadáver mutilado servirla para tal propósito, siendo de mi tamaño aproximado, un humano se parece mucho a otro, especialmente a los ojos de los no humanos. Los petelgeusianos darían esa información a mi organización. Naturalmente, algunos de mis colegas sospecharían algún juego sucio, pero tienen demasiadas cosas en que ocuparse y la sospecha no llegaría hasta el extremo de disponerse a actuar. Lo más que harían sería enviar, en mi lugar, a otro agente como yo. Y en semejantes circunstancias, el Khan, mientras esperaba la nueva visita, camuflaría muy bien sus instalaciones militares y nada ocurriría. ¿Qué puede hacer, en cualquier caso, un solo hombre contra todo un planeta? ¿Tú has hecho ya bastante? ¿Pero ya te he dicho que cogía Olex por sorpresa? Tú podrás hacer mucho más continuo burta y calmosamente. Por ejemplo, ¿por qué no podrías enviar una carta secreta por medio de los petelgeusianos? Nosotros, los Teptengrí, ¿podemos conseguir algún enlace en la ciudad de Ulan Balijj que se ponga en contacto con la aeronave espacial? Creo que eso debe estar muy bien previsto por el CAN, para asegurarse que no exista el menor contacto con gentes del mundo exterior. Deberá estar muy seguro y examinar con todo cuidado los géneros que se exportan antes de abandonar Altai. Escribe una carta en el idioma de la Tierra. Nadie podrá entender su contenido? Seguramente conseguiría que la tradujeran? Oh, no añadió Burtay con aire animado. No existe ningún humano en Altai que conozca, excepto tú mismo, la lengua anglica. Quizá haya algún Betelgeusiano, pero no gente del planeta. El lenguaje de Altai ha evolucionado muchísimo después del último contacto de la principal corriente humana, y no ha existido después ninguna razón para que alguno aprenda el lenguaje original de la Madre Tierra. El propio Oleg es solamente el Altai ano y el principal idioma de Betelgeus, el Altai ano. Lo sé perfectamente porque él mismo lo mencionó delante de mí una noche, recientemente. Burtay hablaba del asunto en un tono natural. Flandry comprobó que en aquella cultura no significaba ninguna desgracia haber sido una esclava en un harén. Todavía peor repuso Flandry. Los agentes de Oleg no permitirían circular ninguna carta que no pudiera ser traducida y tampoco tendrían fe en el Betelgeus iano que lo hiciese. No, desde ahora, hasta que supieran que muerto, no confío en que se permitan la más mínima comunicación con ningún comerciante espacial, ni con ninguna nave cósmica. Burtay pareció desfallecer en su ánimo. Repentinamente, rompió el llorar Flandry no quiso desilusionarla, veremos. Por el momento, vamos a comer alguna cosa. Sacó del equipaje un trozo de alimento en conserva, que masticó con apetito, esto tiene un gusto parecido al alimento terrestre. Tiene un notable parecido, realmente, pero es que tiene un origen terrestre, or lo comentó Burtay. Los primeros colonos terrestres hallaron la llanura, virtualmente, como un enorme desierto. Crecían algunas formas vegetales, que resultaban venenosas para los humanos. Todas las demás formas de vida estaban circunscritas a las zonas próximas a los polos. Nuestros antepasados utilizaron procedimientos científicos de genética para las semillas y animales que trajeron con ellos. Se crearon formas adaptadas a las condiciones locales, que se expandieron rápidamente. La ecología terrestre pronto se difundió por el cinturón de los trópicos. Flandry comprobó con satisfacción que la joven no era precisamente un miembro de una raza bárbara. ¿Realmente allí había una cultura digna de estudiarse? Si sobrevivía, lo cual, por el momento, era bastante dudoso. Krasna, era sin duda, una vieja estrella, derivada del núcleo galáctico hacia un brazo de la espiral de la galaxia. Después de que los elementos pesados se forman en el interior de las estrellas y se esparcen a través del espacio por el estallido de las novas y son acumulados en la próxima generación estelar, las estrellas más viejas carecen, en general, de planetas. Krasna debía contarse entre las más antiguas que los tenían, sin embargo, la vieja estrella y sus planetas eran muy pobres en sustancias de mediano y alto peso atómico, lo altamente. En los primeros mil millones de años aproximadamente, su calor interno debió haber proporcionado alta y una temperatura superficial más o menos como la de la tierra. La vida protoplasmática habría ido evolucionando en la superficie de los mares. Probablemente, las primitivas formas terrestres habrían surgido. La radiactividad entraría en funciones y más tarde el calor residual se perdió en el espacio. Finalmente, sólo el rojizo sol suministraba calor. Altai se fue enfriando. El proceso sería lento, como para que las formas vivientes no se extinguieran, sino que se adaptasen a las nuevas condiciones. Eventualmente, se produjo el equilibrio necesario. Altai permanecía helado de polo a polo. Un mundo viejo, ya tan viejo, que una de sus lunas, cayendo en el límite de Roche, saltó en pedazos formando los anillos del planeta, tan viejo, que ya habría superado el estadio de las reacciones atómicas del hidrógeno, pasando a otro estadio de reacciones nucleares. Entonces surgió una época de mayor actividad. Krasna creció en calor y en luminosidad. En los próximos varios millones de años, continuó creciendo en tales gradientes de temperatura y luminosidad que al final de tal periodo, los mares de Altai, licuadas una vez más, llegarían hasta la temperatura de ebullición en razón del camino seguido por Krasna para transformarse en una nova, permaneciendo en un estadio posterior en la condición de una enana blanca, a partir del cual, la estrella regresaría poco a poco hasta caer en la oscuridad progresiva que marca el final de una estrella. En aquel momento se encontraba Krasna y Altai. El enfriamiento progresivo de la estrella había escasamente comenzado. Solo en los trópicos existía la temperatura suficiente para que los hombres niños realmente de un sistema solar más brillante pudiesen vivir en duras condiciones. La mayor parte de las aguas del planeta fluyeron hacia el cinturón ecuatorial para caer en forma de nieve en los polos, zonas frígidas todavía, abandonando las secas planicies donde unas pocas plantas luchaban por readaptarse para ser destruidas más tarde por la invasión de la hierba. La mente de Flandry, divagando así, recordó el futuro de la tierra, para abandonar el curso de sus ideas, despertando a la realidad. A su alrededor una brisa helada lo envolvía todo. Pudo darse cuenta, en un momento, de qué forma se sentía helado por aquel terrible ambiente. Y la noche no había llegado aún. Volvió a sentarse, mascullando su desesperada indignación. Burthai permanecía sentada en calma. Y tuvo envidia de su fatalismo. Pero Flandry no aceptaba la idea de helarse mientras permanecía encerrado en un saco de dormir, o bien la marcha a pie, centenares de kilómetros, si sobrevivía a las horas de la noche a través de aquella interminable llanura, aterrido de frío hasta la muerte por congelación, frío espantoso que iba en aumento, día a día, por la estación otoñal. Torturó su mente, hasta que en ella tomó cuerpo una idea, el fuego, sí, el fuego. Allí estaba la salvación. Se puso en pie y volvió a agacharse rápidamente, recordando a sus perseguidores aéreos. Burta y seguía, con los ojos dilatados por el asombro, el largo monólogo que había sostenido en lengua anglica. Cuando hubo terminado, ella hizo un signo de religiosa reverencia, yo también he rogado al espíritu de la madre, para que ella nos guíe, dijo la joven. Flandry sonrió con una extraña mueca, yo no estaba rezando precisamente, querida. No, creo que tengo un plan que poner en práctica. Es una idea alocada, pero... Ahora, escucha, no exclamó Burta y cuando él hubo terminado su relato. La vehemencia de la exclamación sorprendió a Flandry, no, aunque ello sea la salvación de nuestras vidas, ¿y lo sería? Yo no veo cómo, bien, no puedo garantizar nada, por supuesto. Aunque en realidad, si puedo garantizarte, con tal plan, todo un mundo para sobrevivir y un par de patines para seguir deslizándonos por él. Porque si fracasa, no tendré más proyectos que poner en práctica jamás. No hay opción, Burkai. En cuanto caiga la noche utilizaré mi barjack para prender fuego en un área de varios kilómetros. La hierba está tan seca, que toda la pradera arderá como los barjacks. Pero, no lo comprendes, Orlug. Precisamente porque la hierba arde con tanta facilidad, un fuego en la estepa es la cosa más temible en Altai. Cualquier trabajo, incluso cualquier lucha, cesa cuando se apercibe cualquier fuego. Cualquier persona está obligada por la ley a dejarlo todo y a combatirlo. ¿Y tú quieres provocar un incendio deliberadamente? Sí, justamente porque me he figurado que esa costumbre, esa ley, es como la has descrito. ¿No lo ves? Los perseguidores del Khan, abandonarán toda búsqueda para dedicarse a apagar el incendio. Supongo que el método usual será el de bombardear el incendio con bombas de espuma desde el aire. Burte ya firmó con la cabeza y bien. Si alguno de los de tu pueblo se halla en aparatos en vuelo permanente, por temor a un raíz de las gentes del Khan, al sentirse obligados por la ley común de contribuir a la extinción del incendio, es seguro que enviarían algunos de tales aparatos ¿no es así? Es seguro. Cuando se aproximen, romperemos el silencio de la radio y les llamaremos para que vengan a recogernos. He pensado que dando tu nombre, lo harán sin duda alguna. Creo que podrían recogernos y escapar, ¿no estás de acuerdo? Si se dan prisa, mientras aparecen, nos escabulliremos al ámparo del fuego que utilizaremos para cubrirnos. Una vez rescatados nos alejaremos hacia el norte, en seguridad temporal, al menos. ¿De acuerdo? Ya sé que la idea depende de diversas circunstancias favorables, pero el éxito no es del todo improbable, ¿no es cierto? No, no, porque la ley de Altai al diablo con la ley. Solo podremos quemar unos cuantos cientos de hectareas. En el peor caso, un par de miles. A cambio de lo cual, el planeta Altai tiene una oportunidad de llamar a la Santa Madre Tierra para su liberación. Como ella dudaba todavía, Flandry se sonrió. Un rubor subió a las mejillas de Burte y sus bellos ojos miraron expresando sus recónditos sentimientos. Flandry tomó las manos de la chica entre las suyas. Yo nunca he despreciado ninguna suerte agradable que se haya cruzado en mi camino. ¿Y quién ha tenido jamás la buena suerte de encontrarse con Burte y Vanskaya? Pero no, tú eres un Orlug de la porque Flandry la atrajo hacia sí y la besó apasionadamente. Momentos después de haberse olvidado de todo, Burte murmuraba como tú veas mejor, Dominique. Krasna casi tocaba el horizonte, se balanceó como una bola rojiza y temblorosa durante algunos minutos y desapareció. La noche cayó de pronto, cambiando el ambiente con la rapidez de un fuego de artificio. Las estrellas brillaban por doquier, los anillos expandían su frío resplandor y el viento extendía sus despiadadas garras por la infinita planicie. Flandry montó en su barriac. Burte había construido un largo haz de pajas retorcidas, convertido en una antorcha ardiente, que puso en las manos de Flandry. Este arrancó el motor y puso la máquina en marcha. Algunos metros más allá, se inclinó y tocó el suelo. Una lengua de fuego brotó del lugar, elevándose inmediatamente ayudada por el constante viento de la llanura. Flandry conducía en espiral, sembrando el terreno de puntos de fuego. Volvió a buscar a Burte que montó ahorcajadas en su máquina, silenciosa y entristecida. El fuego se propagaba furiosamente y crecía a una fantástica velocidad. Una gigantesca cortina de luz espas de luz como estrellas fugaces. El humo pronto cubrió una enorme área que ocultaba a medias el cielo y los anillos de Altai. Pronto se aproximó el primer navío aéreo. Momentáneamente, su forma ovoidal se dibujó en el aire coloreado del gigantesco incendio. Flandry creyó llegado el momento de recibir una lluvia de disparos. El aparato pasó zumbando, de interés. Por el momento, Burthai empezó a manipular en el receptor de la radio. Diversas voces se entrecruzaban en la misma longitud de onda, haciéndose auribles a pesar del ruido del incendio. ¿Alo, Ulan Balij? ¿Nuestra posición es? ¿Unidades de Hagatai? ¿Atención, preparados? ¿Atención? ¿Peligro? Burthai continuó buscando en el receptor. ¿El tiempo transcurría demasiado lento, mientras sintonizaba en otra longitud de onda? ¿Alo, no John, sí, hay un formidable incendio. ¿He visto un aparato canista sobrevolando? Sí, una flota entera de ellos ha sido registrada en mi pantalla de radar. Un escuadrón demasiado pequeño para detener el fuego. Ellos están pidiendo refuerzos. ¿Creo que podrán contenerlo? La respuesta llegó desvanecida por la lejanía, mezclada con ruidos de interferencias estáticas, pero llena de orgullo. Nadie podrá decir que los Mangutuman niega su ayuda contra el enemigo, mi mando personal. Habla Arguntrikski. ¿Debo decir eso, no John? ¿Podrían decidir quizá disparar sobre usted por violar la yasa? No lo harán. Cualquier habitante de Altai procedería así, y la voz distante añadió dos puntos. Además, dudo de que cualquier oficial de un orden en el Tetengri Samanate, dejado de hacerlo. Espérenos dentro de media hora. Corto. Media hora, pensó Flandri, repitiéndose mentalmente estas palabras cien veces. Le había impresionado el intercambio entre el rebelde y el piloto canista. Su acuerdo de tregua había sido breve, formal y frío. Se concentró para permanecer no lejos del fuego, para aprovechar sus radiaciones infrarrojas, sin estar demasiado cerca para ser visto. El intendio crecía con espantosa velocidad. Toda la llanura estaba iluminada. Pequeños animales pasaban enloquecidos chillando entre las ruedas del barda. El primer escuadrón para combatir el incendio desde el aire, llegó y sobrevoló la zona, bajo el humo, en una primera pasada. El tremendo ruido reverberó como un cañonazo en la cabeza de Flandry. Se alejaron de su vista y las bombas comenzaron a caer. Donde caía una de ellas, surgía una fuente de espuma blanquecina y el fuego parecía detenerse y desaparecer perder unos cuantos minutos en limpiarse las manos especialmente, impulsada por un fuerte viento, aquella inmensa hoguera ignea parecía inmune a los extintores aéreos. El escuadrón dejó tras de sí una barrera de espuma. El fuego se detuvo, chisporroteó, se fue debilitando, finalmente destruyó la barrera de espuma y acabó flanqueando el obstáculo. La mano deburta y buscó la suya y la apretó fuertemente, mientras se dirigían a través de la vasta extensión reducida a cenizas y ardientes escorias. ¿No lo decía? No lo decía repetía la joven desolada. Flandry murmuró algo para consolarla. Las ardientes cenizas saltaban golpeándoles la cara y tapándoles la respiración. Apareció otro escuadrón procedente de otra lejana estación de socorro. Por el momento, el fuego parecía contenido hacia el sur y norte. Pero en direcciones te habían dejado una débil línea de espuma. El primer escuadrón, una vez descargadas todas sus bombas, se alejó seguramente para cargar de nuevo. Su lejano zumbido apenas era ya audible por encima del estruendo del gigantesco incendio de la estepa. Burta y se hirguió en su asiento. Dirigió su mirada hacia el cielo. Escucha. Pasados unos instantes, Flandry o y o también el ruido. Era el sonido de un aparato a gran velocidad que se aproximaba desde el norte. Sintió como le latía el corazón. La joven, más fría que él, cuando una acción era inminente, operó en el receptor. ¿Conoces a esa gente de Mangu Turnam? Fue la tonta pregunta de Flandry? Sí, algo. Sus gentes y las mías, como todas las tribus tetengrianas, suelen encontrarse en la feria de Kioska y a veces en otras ocasiones. Del altavoz surgían órdenes concisas. Esta es la frecuencia para llamarles comentó atenta Burtay. Flandry estuvo seguro de apreciar unas extrañas formas pasar rápidamente a través del muro de llamas algunos kilómetros más lejos. Los tetengri no parecían actuar con la precaución de los hombres de Oleg sobrevolando desde gran altura. Aquellos tetengrianos se zambullían valientemente para arrojar sus bombas de espuma. Llevaban a cabo su operación de socorro desviándose desde aquella dirección al horizonte opuesto. La pauta a seguir por Flandry fue formándose poco a poco en su cerebro por las diversas impresiones recogidas a través del humo envolvente. Se dedican a sufocar el frente este, dejando a las unidades del CAN trabajar en la dirección norte-sur dijo. Eso significa que para aproximarnos suficientemente y tener la rápida oportunidad de ser rescatados, habremos de aproximarnos al fuego por la parte este, cuanto antes mejor. No creo que con la fuerza de que disponen ahora, necesiten mucho tiempo para acabar su tarea. Una breve sonrisa apareció en los labios de Burkai. Se lanzó con su máquina a toda velocidad en aquella dirección. Flandry recibió el impacto de una tufarada de polvo sobre los ojos y la cara. Reaccionó súbitamente escupiendo aquella porquería y trató de seguir con su barriaca Burkai. Pero la joven marchaba demasiado rápidamente. Apenas podía ascendió como un meteoro radiante. Flandry aceleró la máquina que saltaba como un caballo salvaje sobre toda suerte de obstáculos y siguió en la dirección marcada por Burkai, a través del límite sur. Torciendo nuevamente hacia el norte, se reunieron, conduciendo juntos para cambiar impresiones. La totalidad de aquel horno gigantesco ardía a su alrededor, nubes de polvo y de humo se enroscaban formando fantásticas figuras que se elevaban al cielo en remolinos empujados por el viento, chispas ardientes que saltaban de la hierba que se deshacía en un ruido infernal, lenguas de fuego danzando un ritmo endemoniado, todo aquello formaba un cuadro de pesadilla. La tierra, bajo la acción del fuego, aparecía Blancuzca. El bombardeo comenzó de nuevo, una bomba próxima delantera del barjack de Flandry tropezó con un obstáculo y estuvo a punto de estrellarse, éste reaccionó rápidamente sacando la tercera rueda de emergencia. Arrancó nuevamente la máquina y elevó la rueda auxiliar, pero en aquellos segundos perdidos, Burta y se había perdido de su vista. Siguió casi a ciegas. No sería llegado el momento para Burta y de avisar a sus amigos. Flandry manipuló en los instrumentos del panel del barjack, oyendo una confusa mezcla de órdenes e informes. Vamos, chica gritó. No seas tímida. Adelante. Inmediatamente, la voz de Burta y surgió del receptor. Atención, hombres del Mangu Turnan. Atención. Llamo a los hombres del Tetengri en auxilio, Yaula, ruego a los hombres libres, ayuden a un hombre libre. Yo, Burta y hija del Noyon Ivano Gotay, que cayó con los tumurgí en el encuentro de los ríos. Yaula. Yo, escapada del cautiverio de Ulan Balig, me dirijo ahora a lo largo de la parte oriental del incendio de la llanura. Detrás de mí se halla un hombre que procede de la Sagrada Madre Tierra. Os declaro la verdad, él es de la tierra realmente, es perseguido por el Khan como yo lo soy igualmente. Este Orluck me ayudó a evadirme y él ha venido a liberar a Altai. Enviadnos un aparato y recogednos antes de que lo hagan los hombres de Olega. Mantendré una señal en esta banda para vuestra guía. Yaula. Ha hablado Burta y Vanskaya de los tumurgí. Flandry lanzó un vistazo sobre su hombro. Si el enemigo había captado la emisión en aquella frecuencia, empleada por los Teptengrí, la cosa iba a ponerse divertida. Un aparato rugió entre la zona invisible por encima de su cabeza y Flandry permaneció atento escuchando con la antena dirigida en aquella posición. El aparato picó hacia abajo hasta volar casi a ras del suelo y de un vistazo Flandry observó el emblema de Oleg en los flancos del navío aéreo. El aparato se dirigía en la dirección de Burkai. Flandry aceleró al máximo su barrac y torció hacia la zona más oscura. El navío aéreo tronó disparando una llamarada contra el suelo en la línea que seguía Burkai, el piloto canista la había visto. La joven intentó lanzarse en un loco sprint con su máquina mientras la lanza incandescente volvía a la caza. Flandry convergió hacia ella. Burkai le vio y trató de hacerle señales con la mano para que se apartase de su camino. Flandry le hizo una rápida señal por aquí sígueme. Otro navío aéreo más pequeño y con una extraña insignia apareció en escena. Disparó una línea de fuego que se cruzaba con la disparada por el aparato del can. En la radio de Flandry surgió una voz irritada la callo del usurpador. Es así como observas la sagrada tregua. Ambos cesaron el fuego. Los aparatos giraron uno alrededor del otro como mastines rabiosos prestos a la lucha o pocos metros de altura sobre el terreno. Nada he hecho contra ti ni contra los tuyos repuso el piloto canista. Yo solo me dirijo contra dos personas fuera de la ley. Permanece quieto o tú mismo habrás roto la paz. Flandry y Burte continuaron rodando velozmente lejos de la escena que acababa de producirse. Sobre ellos descendía un velo de humo que les ocultó de cualquier observación. Si esta gente continúa discutiendo gritó Flandry a la joven y mientras los tetengri pueden oír nuestra señal. De A gritó salvajemente Burte y animada por el espíritu guerrero de los de su raza. Ambos continuaron el sinuoso camino que llevaban entre aquel mundo infernal de humo, fuego y sombras alternadas que les rodeaba. De pronto observó que el barriac de Burte y se precipitó contra una nube de cenizas ardientes, chocó con algún obstáculo imprevisto, saltó la joven donde la máquina echa un ovillo y rodó por el suelo sobre la hierba chamuscada. Aquello que había detenido el vehículo, pareció lanzarse contra ella y un rápido vistazo a través del humo, mostró a la vista de Flandry un cuerpo monstruoso, una cabeza gigantesca y unas piernas enormes proporcionadas a semejante talla de gigante. Echó mano de su pistola y muerta por el golpe o inconsciente? Flandry hizo bajar la tercera rueda, se detuvo, saltó del barjack y se lanzó en ayuda de la joven. Una mano tan grande como su cabeza le arrebató el arma de las manos. Flandry intentó defenderse inútilmente. Se sintió cogido brutalmente e inerme como un niño frente a aquel gigantesco monstruo. Rasgando la niebla ellos levantó en vilo un barjack sopesándolo mientras se dibujaba en su horrible rostro una mueca espantosa. No aparecería todavía otro navío aéreo de los tetengrianos. Dirigió una mirada desesperada en todos sentidos. Sí, por los cielos. Descubrió efectivamente un aparato amigo que permanecía suspendido en el aire, quieto y vigilante. Seguramente el piloto no podría ver bien lo que sucedía allá abajo a través de la cortina de humo casi constante. Flandry se deshizo rápidamente del gigante en una avil maniobra de judo y se lanzó en la dirección del aparato de los tetengri. Pero antes de recorrer unos cuantos metros se sintió sujeto por el pecho como un muñeco e izado sobre el hombro de la monstruosa criatura. Apareció entonces un cuarto salvaje. Recogió el cuerpo inmóvil de Burta y con la mayor facilidad y reuniéndose cambiaron algunas palabras ininteligibles poniéndose en marcha. Los otros dos salvajes cargaron cada uno con un barjack. Sin duda la radio de la máquina de Burta y debió romperse y enmudecer pues cambiaron algunas palabras el piloto de los tetengri no le siguió. Los gigantes observar por unos instantes el navío aéreo amigo sobrevolar inmóvil la zona en que se hallaban y después se elevó rápidamente y desapareció. Unos momentos más tarde un navío canista llegó también sobre ellos pero no permaneció tampoco y se alejó. El humo entorpecía la visión de Flandry. Hasta donde podía ver observó que estaban siendo conducidos a través de la estepa a buena marcha de los gigantes a unos 10 kilómetros por hora. El fuego ya había quedado atrás difuminándose en la noche. Los radiadores caloríferos de los barjacks funcionaban todavía emitiendo constantes ondas de aire caliente que podían mantenerles con vida. Flandry imaginó si aquello tenía ya alguna importancia. Capítulo 5 En varias ocasiones los salvajes se detuvieron durante la noche para descansar. A la primera ocasión procedieron a maniatar a los humanos atándoles juntos los tobillos y las manos a la espalda. Les dejaron tumbados alrededor de los barjacks contra el suelo helado. Flandry no tuvo otra idea fanática que poder desatarse las manos pero a pesar de su entrenamiento en la materia le fuertes trató de incorporarse a medias burtay llamó con voz apagada a la joven ¿Puedes oírme? Sí. Flandry comprobó con inmensa alegría que la chica se incorporaba a medias también como él y medio visible bajo la luz de una de las lunas en fase la estepa aparecía como un inmenso lago terriblemente helado y teñido de un leve color rojizo poblado de misteriosas sombras empujadas por el viento burtay murmuró dominic estás herido más bien en mi orgullo tenía miedo de que te hubieras matado al saltar de la máquina a tal velocidad ella le repuso con buen humor cualquier chiquillo nómada aprende ese arte trataron de aproximarse el uno hacia el otro ¿Quiénes son esos gargantúas preguntó Flandry son Boiscoy burtay consiguió aproximarse muy cerca de él como para que Flandry pudiese observar todos sus gestos eso no me dice gran cosa querida como podrás suponer son salvajes continuó burtay hace tiempo en la primera época de altay cuando en general todavía prevalecía la confusión y el caos en el planeta aunque las gentes habían hallado la forma de ir sobreviviendo una pequeña banda de criminales se dispersó en la estepa que entonces se hallaba bastante poblada encontraron los medios de subsistir durante las granjas agrícolas dispersadas y solitarias de la llanura robando incluso a las mujeres los altayanos dejaron el cultivo de la tierra y los boiscoyes se transformaron en cazadores forma de vida que todavía continúan practicando no siendo su número muy crecido y siendo la estepa tan grande los grupos de boiscoyen no se molestaban entre sí robando o traficando a veces han ido sobreviviendo y en general no se dejan ver mucho no podía suponer que existiese una banda por estos alrededores seguramente han venido atraídos por el fuego de la estepa con la esperanza de cazar animales huyendo en estampida en su dirección y así ha sido como nos han visto y burtai se detuvo emocionada y dejó caer su cabeza contra el pecho de Flandry con abandono Flandry olvidó sus preocupaciones y consideró a los gigantes había la suficiente luz para observarles detenidamente parecían más caucasoides que el resto de los altayanos probablemente porque sus antepasados eran de aquella raza colonizadora se dejaban el negro cabello en una larga melena cayéndoles sobre el pecho una enorme barba enormes cejas y en general un aspecto casi acromegálico le llamó la atención de nuevo que la mayor parte de su increíble altura 2 metros y cuarto estaba compuesta por la largura de sus piernas el torso era más bien rechoncho se vestían de túnicas felpudas y ninguna otra cosa excepto collares de dientes o huesos de animal su armamento consistía en hachas de pedernal boomerangs y cuchillos forjados sin duda alguna de los trozos de chatarra que iban encontrando mientras que percibían el aire caliente de los radiadores de los barriacs apenas se daban cuenta del terrible frío de aquellas horas nocturnas en la estepa Flandry se maravilló de que siguieran viviendo y su mente a pesar del terrible dolor de cabeza que sufría comenzó pudo imaginarse el flujo ancestral de las generaciones de las que procedía la propia burtai formas animales gigantes debieron aparecer en lejanos periodos de tiempo pasado y desarrollarse de acuerdo con el medio circundante hasta invadir en forma explosiva grandes áreas de altai este proceso pudo afectar al hombre no había más que suponer a unas pocas docenas de cazadores de la estepa conservando características que poseyeran pero reproduciéndose rápidamente por ejemplo a ritmo de siete generaciones por siglo y dejándoles a merced de la selección natural además del reajuste metabólico de la dieta alimenticia de la temperatura y demás factores se obtendría pronto un cuerpo transformado el tamaño resultaría ventajoso para conservar el calor y para correr ágilmente tras la presa bajo tales condiciones la naturaleza no precisaría de más tiempo creando una nueva casta de hombres que el que el hombre necesita para obtener una nueva raza de perros la pregunta que bullía en la mente de flandry tenía que ser hecha para qué crees tú que nos quieren por el metal de los barjacks por supuesto eso es sólo una excusa evasiva cariño para que nos quieren burtai se refugió contra el cuerpo de flandry se no estamos puestos a cocinar yo casi daría la bienvenida a una hermosa cacerola calentita ven vamos a calentarnos un poco flandry necesitó animarla para conseguir aproximarla cerca del otro barjack aquella pasiva resignación lo que constituía otro aspecto de una cultura estoica afectaba directamente a burtai consiguieron correrse un poco más cerca de la máquina y empezaron a sentir su calor vivificante un murmuró flandry la radio de esta máquina parece útil todavía trató de encontrar la posición conveniente para manipular en ella si pudiese avisar de algún modo a los man gut turnan una mano le empujó brutalmente de costado una enorme cara de horrible aspecto le gruñó desde lo alto hey flandry se lamentó no podía suponer que esta gente conociese la radio el gigante se puso en cuclillas al lado de burtay flandry consiguió echarse hacia atrás hasta alcanzar el dial de la radio que conectó como en un movimiento casual esta gente no entiende de máquinas dijo burtay pero si saben que las máquinas son peligrosas para ellos las pistolas matan los navíos aéreos vuelan y les persiguen no tendrás una oportunidad supongo que no repuso flandry con un suspiro de resignación forzada intentó hablar con el salvaje pero pronto se dio cuenta de que el lenguaje boiscoye había derivado demasiado lejos del altayano desesperado y exhausto pronto cayó en un pesado sueño cuando de nuevo emprendieron la marcha flandry convenció por señas al salvaje que les permitiera ir andando mejor que en forma de un saco de mercancías aquello suponía algún descanso se cargó con un fardo de comida y agua jamás hubo empleado en su vida tan miserablemente 20 interminables horas llegaron al campamento poco antes del amanecer flandry fue obligado a sentarse en el suelo donde fue desatado dejando escapar un suspiro de alivio tras aquella tortura apenas podían sostenerle las piernas pero no dejaba de observar cuánto le rodeaba con todos sus sentidos bien despiertos la hierba había sido arrancada en un gran círculo pequeñas tiendas de piel rodeaban aquel círculo donde emergía un tótem grabado primitivamente con signos cabalísticos con pigmentos de arcilla varias fogatas ardían en agujeros superficiales y colgadas de palos se secaban al aire trozos de carne y pieles diversas los utensilios eran de barro corriente para las necesidades de la cocina habiendo otros fabricados toscamente en madera piedra y hueso en general el campamento tenía todo el aspecto del paleolítico sin embargo dentro de una de aquellas tiendas pudo observar objetos de metal y ropas dos toscas mujeres montaban guardia a los prisioneros el resto de la tribu sobre un centenar de adultos y tres veces los barjacks ah que maravilla los cuatro cazadores que habían llegado con aquel tesoro fueron largamente vitoreados con el más salvaje entusiasmo todos danzaron a su alrededor gritando y gesticulando haciéndoles obsequios de collares en el momento cumbre de la fiesta alguien salió de la tienda principal y pintó los brutales rostros de los héroes de la jornada Flandry se dedicó a observarle detenidamente el médico brujo o cualquiera que fuese tenía el aspecto de haber vivido mucho más que sus compañeros de tribu a juzgar por su aspecto y sus arrugas ya que probablemente los boys colles pasaban de los 40 años de vida pues el hambre los accidentes la enfermedad y la ventisca helada de la estepa los aniquilaba era de tamaño menor y menos fuerte que la generalidad de los boys colles adultos aunque sobrepasaba la estatura de un hombre corriente de la tierra se adornaba con avalorios diversos cuentas de piedras relucientes tiras de cuero y largas colas de pelo mostraba diversas cicatrices en el pecho y la más astuta malicia se reflejaba en sus horribles facciones era obvio que había esperado dentro de su tienda y había empezado por recompensar a los héroes por razones de ritual y de ceremonia dirigió una astuta mirada a los cautivos cuando finalmente consiguió apartar a la gente de la contemplación de las máquinas para prepararse para el banquete se aproximó a Flandry con evidente impaciencia mirándole orgullosamente dijo en un acento debajo al tallano que clase de izgnauniki ser tú qué clase te que repuso Flandry ya algo recobrado de sus fatigas y volviendo sobre la lengua al tallana la pobre burta y miraba con aire desamparado tú dos izgnauniki no así pastores gentes de ordu vosotros llamar así nosotros decir izgnauniki ella aparecer esa gente yo nunca ver gente como tú como yo repuso Flandry con un aire que quiso aparentar impresionante yo soy de la santa madre tierra el hechicero no aparentó ni aceptar ni desconfiar de aquella respuesta una máscara impenetrable parecía extenderse sobre sus duras facciones por algunos instantes interminables el gigante miró fijamente a Flandry sin pestañear solo movía una de sus manos a lo largo de su larga barba finalmente y muy despacio dijo decir sobre tierra decir que hombres venir de estrella con nombre tierra ja tu parecer a tamoy extranjero y griega con un dedo apuntaba a las facciones del extranjero señalando el cabello los ojos la nariz y su piel suave tu nombre capitán dominic Flandry del cuerpo de inteligencia de la armada imperial terrestre repuso con una entonación de magnífica grandilocuencia el boisco se alzó sobre sus pies y con un hueso raspado que extrajo de un bolsillo se tocó el pecho y señaló al sol tu no hacer zaporo gritó furiosamente yo matar matar ahora zaporo para mí yo solamente que quiere decir pregunto angustiadamente burtai Flandry sabía que el altayano como muchas otras lenguas espaciales no tenía una palabra para designar el concepto de lo mágico o expresión parecida este brujo está en la creencia explicó a burtai de que ciertas frases y ritos tienen un especial poder para dañar u obtener beneficios fíjate está esperando los hipotéticos efectos de lo que debe haber sonado como una potente fórmula para él si nos comen seguramente creerán alegre no zaporo dijo flandri dirigiéndose al gigante solo mi nombre vea nada ha ocurrido solamente le he dicho mi nombre zaporo para mi repuso el otro suavizado de cierta manera yo hacer zaporo buenos para nosotros malo para enemigos yo jefe de tribu tu comprender de nuevo volvió a su anterior aspecto feroz si tú no hacer gran zaporo tú no ser de tierra flandri se había incorporado al haberlo hecho poco antes el boisco sintiendo que había ganado mucha de la fuerza perdida en el agotador viaje hasta la tribu se hirvió arrogante apareciendo frente al médico brujo de la tribu sin grandes ventaja psicológica se retorció el bigote con parsimonia bien yo nunca he dicho que no podía he dicho solamente que no lo había hecho en esta ocasión tu ser cogido como un animal farfulló el boisco hombres de tierra ser cogidos como animal no así me cogieron por sorpresa dijo flandri y naturalmente sus cazadores estaban llenos de zaporo dado por usted yo no estaba entonces lleno de poder porque habíamos hecho varias cosas de zaporo en el sitio de donde venimos flandri había conseguido al menos una interesante demora en los secretos de signos del brujo a quien en cierto modo habían impresionado las palabras del terrestre deseaba a toda costa influir en la salvaje mente del boisco la idea de que al mencionar la condición de hombre de la tierra tenía que ser manejado con cuidado mi nombre cazar dijo el jefe no verdadero nombre nombre verdadero ser secreto para que enemigos no hacer zaporo sobre hablar y como sabe usted lo que dicen los iznamniki sugirió hábilmente flandri cazar arrugó el entrecejo hacer muchos años cuando yo joven y ser llamado hombre invierno terrible muchos morir hambre yo ir con padre y otros hombres cazar animales iznamniki pastores ver nosotros disparar escopetas muchos boiscoyes muertos yo ser capturado vivir con pastores tres años ellos enseñarme llamarse yajajir es una tribu que ahora apoya a oleg yesukai comentó rápidamente burtai he oído hablar de esa gente que se encuentran en la mayor pobreza que les ha hecho volverse brutales cazar miró sombríamente a burtai yajajir golpear mi yo matar y escapar mi tribu ahora yo matar iznanniki donde poder no a este repuso fieramente flandri y riéndose entre él y no lo sabe usted hay una guerra entre los nómadas el pueblo de ella está luchando contra la misma gente que capturaron a usted si yo conocer que disparar en la estepa en cielo yo ver iznanniki muertos por iznanniki armas entonces nosotros somos amigos e aventuró flandri cazar sacudió la melena como un león no todos iznanniki ser enemigos de boys coyes flandri tenía razón no valiendo la pena cultivarles como aliados los salvajes aquellos eran considerados como bichos dañinos y tratados como tales por las dos facciones nómadas conoce usted la radio preguntó a cazar déjeme hablar por radio al pueblo de esta mujer para que vengan a recogernos ellos estarán muy complacidos y les traerán gran cantidad de metal cazar vaciló por un momento hasta que decisivamente con un fiero gesto de la mano rechazó la propuesta no iznanniki oír que nosotros tener aquí vosotros y venir nosotros entregar ellos dar metal no así ellos disparar burtai se sintió desesperada y se incorporó repentinamente que es lo que dice quiere usted decir que los tetengri romperían un juramento porque rata de piojos si no sabe lo que significa la palabra juramento cazar se lanzó sobre ella pasando a flandri la empujó brutalmente al suelo burtai rodó como una pelota flandri estuvo a punto de intentar estrangular al brujo pero rápidamente comprendió que aquello no conducía a nada y que cualquier resistencia era inútil y poco inteligente acudió en su ayuda incorporándola la pobre joven se había golpeado en la cabeza que sacudía dolorosamente en la siena pareció una mancha que se tornaba azulada por momentos te sientes bien le preguntó amorosamente flandri sorprendiéndose a sí mismo en aquel estado de furor mal contenido en que se hallaba lo ansioso que se sentía por la joven burtai sacudió la cabeza tristemente una o dos mujeres salvajes se acercaron aullando a burtai y la rodearon cazar las echó hacia atrás con un imperioso gesto de la mano vosotros esperar todavía ordenó autoritariamente el terrestre se hirguió orgulloso no podrá hacer uso de mi poderío si hace daño a la mujer rugió comprende tu ganar quedando quieto y ella quieta nosotros dar de comer o vosotros servir para comer nosotros añadió como una gracia siniestra en un gesto horrible que trataba de parecer una sonrisa necesitaremos nuestros sacos de dormir y una tienda cazar movió la cabeza impaciente mi no engañar sacos dormir buenos para niños solamente vosotros querer escapar pero nosotros perseguir pronto nosotros buenos para perseguir no tengo la menor duda de eso dijo flandry el pensamiento de ser rastreado y perseguido por aquella jauría de perros rabiosos y salvajes le ponía el vello de punta si se hallaban realmente encarcelados entonces que hacer vosotros para boys coyes preguntó impaciente cazar gran dios déjame pensar granuja tengo la cabeza llena de serrindijo flandry en lengua anglica dirigió una aguda mirada en todas las direcciones del campamento tribal si pudiese hacer una llamada de radio los manguturn año llegarían hasta allí en media hora por vía aérea si pudiera llamarles enviarían por lo menos un explorador para investigar y un explorador aéreo con un arma a bordo tendría a su merced a toda aquella canalla salvaje media hora trágica yo puedo hacer para usted un gran zaporo terrestre dijo flandry con empaque buen zaporo mucha comida tiempo calientes muchos chiquillos y cerveza pero me hace falta un equipo terrestre para hacerlo la mueca de cazar mostró unos dientes logunos sin duda los boys coyes evolucionaban hacia una dentadura de caníbales yo conocer armas que disparar también radio tú venir cerca tus herramientas no he querido decir eso pero necesito tendrás instrumento que necesitar dijo el jefe pero sólo para cosas yo comprender tú nada hacer que yo no entender tú decirme que necesitar y para qué si yo comprendo yo doy flandry le miró hasta el fondo de los ojos no era la primera vez que constataba que la falta de tecnología en un pueblo no significaba precisamente estupidez cazar había ido recogiendo entre los nómadas más astucia de la que pudo figurarse estoy demasiado cansado para pensar protestó flandry déjeme dormir un rato igual que niño y zgnaniki ser gusanos cazar ordenó severamente tener comida después dormir después dormir decirme qué hacer para nosotros la idea de convertirse en un almuerzo para los salvajes si no realizaba algo aceptable para ellos no le asustaba por el momento se hallaba realmente exhausto y agotado hasta lo último se enfundó en un saco de dormir con burta y cerca de él en una tienda que le asignaron y cayó en un sueño profundo ninguno de los ruidos exteriores le afectaron pero su subconsciente estaba muy bien entrenado cuando despertó horas más tarde lo hizo con un grito burta y le miró con ojos de sorpresa Flandry la abrazó y la besó nena creo que tengo una idea estupenda y nos servirá diabólicamente y la abrazó y la abrazó la abrazó la abrazó y la abrazó